Esta nueva jornada regional de nuestro proyecto Twin, que realizaremos durante los días de hoy, mañana y pasado en Bogotá. A quienes nos acompañan en la mesa, Alejandra Montané de la Universidad de Barcelona y Olga Cecilia Díaz de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, quienes en buena medida han sido el alma para la organización del evento. Por supuesto, a todos los que estuvieron comprometidos y comprometidas en la celebración de este evento que hoy se hace posible. Saludamos, por supuesto, a todos nuestros colegas que nos visitan de España, de Argentina, Honduras, México, Ecuador, Bolivia, Paraguay y, por supuesto, nuestros invitados de Colombia. Para iniciar, damos inmediatamente la palabra a Alejandra Montané López, coordinadora general del proyecto. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a los compañeros, a los colegas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, el hecho de que nos hayan permitido y que hayan facilitado tantísimo las cosas para poder organizar esta reunión regional aquí en la sede de su universidad, de esta manera tan buena y tan cómoda que estamos viviendo. El proyecto TWIN, From Tradition to Innovation in Teacher Trainings Institutions, es un proyecto financiado por la Unión Europea, como saben, de una duración de tres años, empezó en el 2016 y ahora estamos en el Ecuador, estamos en el medio del proyecto, en la mitad. Durante el proyecto se van realizando diferentes actividades y encuentros y en este, en el que estamos ahora, solo están las universidades de América Latina y la Universidad Coordinadora. Y tiene unos objetivos específicos que después ya conversaremos, ya los veremos, pero, bueno, tiene en sí mismo, en cierra, la esencia del proyecto, ver por dónde vamos, ver ahora que estamos en el Ecuador qué nos falta por hacer y también hacer una formación que estaba prevista en el proyecto. Estamos muy felices de estar aquí, estamos muy contentos, muy agradecidos y agradecemos a todos los colegas el esfuerzo. No es fácil desplazarse. Sé que la gente que ha venido de Bolivia ha tenido hasta que dormir en el aeropuerto. No es fácil organizar estas reuniones. Todos los países están lejos. En este proyecto Twin participan 22 instituciones de 16 países diferentes. Es complicado de organizar. Por tanto, yo lo único que quiero es dar la bienvenida, agradecerles el esfuerzo de estar aquí, agradecer a la universidad su hospitalidad y desear que estos tres días nos sirvan para tirar adelante, para hacer muchas cosas, para pensar en los resultados, para pensar también, ya que estamos en el Ecuador, en el futuro. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo seré breve porque la agenda del día de hoy está un poco cargada. Un saludo especial a todos los colegas por acompañarnos en este importante evento. Les agradecemos toda su colaboración y su apoyo para sacar adelante la participación de los equipos. Brevemente, señalarles, recordarles, los tres días que vamos a estar trabajando tendremos simultáneamente dos jornadas que vamos a desarrollar todas en este centro cultural, Gabriel Betancuro. La instalación, la dinámica académica de la jornada de la mañana va a ser a desarrollarse en este salón, en este espacio. El momento del break lo haremos según lo que está programado hacia las 11 de la mañana para un refrigerio. Nos desplazaremos al segundo piso donde estarán disponibles los refrigerios y luego volvemos a bajar acá al primer piso para continuar la jornada. En las horas de la tarde nos vamos a dividir en los dos grupos de trabajo. Vamos a tener las jornadas de formación y la reunión de los coordinadores del proyecto Tuin. Ya está establecido cada uno de los grupos cómo vamos a estar ubicados. Y la idea es que esas dos jornadas de trabajo las vamos a desarrollar en el segundo piso, en los dos salones del segundo piso. Si lo requieren en algún momento, verificamos quiénes están en cada uno de los dos espacios. Esa misma dinámica la vamos a desarrollar para el día del martes y para el día miércoles, donde mantendremos la subdivisión de los dos grupos de trabajo. Para el caso del equipo Colombia, nos hemos subdividido en distintos espacios para acompañar estas dos dinámicas de trabajo. Entonces, bienvenidos, gracias por su disposición, su permanente apoyo para el desarrollo de este evento y la aspiración mayor que tenemos es que queremos que los procesos de formación que inauguramos en esta coyuntura se constituyan en un referente valioso para el trabajo que ustedes van a desarrollar y nosotros también desarrollaremos con nuestras instituciones socias. Debo resaltar que hoy aquí tendremos precisamente la presencia de dos de ellas. Para el caso de Colombia, la normal superior María Montessori, que nos acompaña con una delegación, y también la normal de México, que es la institución socia también de una de las universidades mexicanas. Entonces, bienvenidos a todos y esperamos que este sea un encuentro fraterno de mucha discusión, de mucho debate, de muchas propuestas e iniciativas que nos permitan a las universidades formadoras de maestros potenciar los esfuerzos que venimos adelantando, aprender de las experiencias y las trayectorias que todos tenemos acá y que en esa medida los propósitos más globales que tiene este proyecto se sigan enriqueciendo a partir del diálogo en el campo de la formación que hoy inauguramos. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Esta es la universidad pedagógica más antigua de América Latina. Nació como Instituto Pedagógico Nacional hace casi 92 años y nos convertimos en universidad hace 62 años. Tenemos en la actualidad 21 programas de pregrado, todos ellos licenciaturas. El más reciente lo abrimos en este semestre, es la licenciatura en educación básica primaria, que será en modalidad a distancia. Tenemos 10 posgrados y un doctorado. Somos la única universidad en Colombia que tiene todos sus programas de pregrado o grado, como los llaman en España, con acreditación de alta calidad. Son cerca de 8.800 estudiantes en pregrado, 1.200 estudiantes en posgrado, pero además tenemos un colegio que es nuestro laboratorio de experiencia, conocimientos, innovación, el Instituto Pedagógico Nacional, en el cual tenemos educación básica, primaria, media, con cerca de 1.650 estudiantes y 50 más en educación especial. Además de eso, tenemos una escuela maternal con 100 estudiantes de los cuatro meses a los cinco años, la gran mayoría de ellos hijos de nuestros estudiantes de pregrado y unos poquitos hijos de profesores. La familia Universidad Pedagógica Nacional va entonces desde la escuela maternal cuatro meses hasta el doctorado y tenemos un centro de lenguas que ofrece cerca de 6.500 matrículas al año. Es la única universidad formadora de formadores exclusivamente dedicada a ello en Colombia. Nuestra sede principal está en la calle 72, a una cuadra de aquí, la conocieron algunos dando la vuelta, a pesar de que dijimos son sólo 200 metros, pero bueno, ya tendremos oportunidad de visitarla. En este momento estamos en receso, estamos en vacaciones de los estudiantes y también de profesores, los profesores salieron a vacaciones el viernes pasado. Y tenemos también otros edificios en donde funcionan otras facultades y este que es un centro de eventos pequeños que cuenta con tres salas, esta la más amplia y dos más pequeñas. La Universidad Pedagógica Nacional es reconocida como asesora del Ministerio de Educación Nacional, a pesar de que en muchos sentidos la mayoría de las veces no nos toman en cuenta, pero trabajamos sí mucho con las normales del país, por eso nuestro programa de educación básica a distancia y trabajamos con las diferentes organizaciones del Magisterio en Colombia. Nuestras licenciaturas cubren todas las áreas disciplinares y también algunas de acuerdo con la edad o con la especialidad. La Universidad Pedagógica Nacional tiene también el primer lugar en el país en investigación unidisciplinar, entre todas las universidades que se dedican a la investigación, desde la unidisciplinariedad, por ejemplo, colegios de ingeniería o colegios de odontología o universidades que se dedican a un área, la que ocupa el primer lugar en investigación es nuestra universidad. Y ocupamos también el primer lugar en el país en lo que se llama valor agregado. Nuestros estudiantes entran con el bachillerato, con las pruebas famosas, a ver, con un puntaje, y cuando salen de la universidad y presentan las pruebas a ver pro, el valor agregado que han obtenido gracias a la universidad en lectura crítica. Ocupamos el primer lugar y también ocupamos lugares destacados en otras áreas de las competencias genéricas en valor agregado. Es un poco con el propósito de darles a conocer la Universidad Pedagógica Nacional. Ya tendremos seguramente oportunidad de conversar más ampliamente sobre la universidad, sobre su doctorado, lo que ofrece. Pero quizás es importante subrayar el papel que la universidad juega con respecto a bienestar. Nuestra universidad es fundamentalmente femenina, el 60% de nuestros estudiantes son mujeres y también fundamentalmente femenina en el profesorado. Nuestra universidad es de estudiantes de estrato 1, 2, fundamentalmente, que son los estratos de menores ingresos en el país. Hay unos pocos estudiantes de estrato 3, ya no tenemos de estrato 4 y mucho menos estrato 5 y 6. Por consiguiente, es una universidad en donde el estudiantado viene de los sectores menos favorecidos de la población. 1,800 de nuestros estudiantes vienen desde apartados sitios de la ciudad en bicicleta. Todos los días recibimos 1,800 estudiantes en bicicleta. Pero además, entonces, la universidad se ha ocupado en términos de bienestar. Somos una de las pocas universidades del país que conserva restaurante con desayuno y almuerzo subsidiado y en ocasiones también cena subsidiada. El precio del almuerzo, por ejemplo, para nuestros estudiantes es de 25 centavos de dólar. Para otras actividades, damos financiación y tenemos cerca de 500 estudiantes con matrícula gratuita. El 16 por ciento de nuestros estudiantes recibe de una u otra manera un apoyo de la universidad en términos financieros concretos, además del restaurante y otros, recibe dos salarios mínimos en el semestre que en Colombia vienen a ser cerca de 450 dólares aproximadamente. La universidad tiene un recorrido, como les decía, de muchos años y ha hecho presencia en toda la trayectoria de la educación en Colombia, no sólo por ser la primera universidad en ese ramo, es la primera que crea también un jardín infantil, es la primera que empieza a innovar, es la primera universidad que le da la posibilidad de formarse profesionalmente a la mujer en Colombia, es la primera universidad que establece hitos en la educación, en biología, en educación física, en música. Recientemente en nuestro colegio, el Instituto Pedagógico Nacional, que queda bastante lejos de aquí, ha sido declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. Esto, a grandes rasgos, la universidad que hoy los acoge, que les da la bienvenida. Esperamos que estas jornadas sean muy productivas. No puedo cerrar, porque sé que de pronto no se le ha hecho sin una advertencia. Estamos en un lugar seguro, pero en cualquier parte de Bogotá en que estén, no deben utilizar el teléfono celular en la calle. Es un elemento muy apetecido y no queremos que tengamos algún inconveniente en ello, en cualquier lugar de Bogotá, estén donde estén. Recomendable fijarse como límite esta calle hacia el occidente, preferiblemente esta calle hacia el oriente, hacia el sur o hacia el norte, no hay problema. Hacia el norte, que es hacia allá, o hacia el sur, no tienen problema, pero de esta calle hacia allá, a pesar de que es relativamente seguro, pues no tiene la misma seguridad que lo tenemos hacia el otro lado. Entonces, esas dos recomendaciones fundamentales, no celulares en la calle y moverse en este sector, pero fijando esta calle y la Caracas, que es la que sigue como frontera para desplazarse a pie. De resto, creo que lo normal que hay en todos los países, les damos entonces la bienvenida y esperamos un éxito en estas jornadas. Muchas gracias. Luego de la instalación, es la presentación y los objetivos de las jornadas, que lo presenta la profesora Alejandra. Bueno, a ver, simplemente es una revisión de lo que tenemos en el programa. Esta mañana es una jornada abierta durante la mañana que se ha invitado a personas de fuera. Aquí, aparte de las personas del TUIN, puede haber otras personas de fuera y se acreditará de una manera separada. Hay dos conferencias posteriormente durante esta mañana y a partir del mediodía empezamos lo que es los objetivos del encuentro propiamente del TUIN. Vamos a ver cuáles son los puntos, vamos a poner en común las principales acciones del proyecto. Vamos a ver en qué punto estamos, en los compromisos que hemos ido tomando, cómo se están desarrollando. Es simplemente la idea de compartir lo que está ocurriendo. No estamos en fase de evaluación, sino de compartir. Vamos a hacer una reunión de coordinación a partir de esta tarde, después del almuerzo, que va a durar los tres días, donde vamos a tratar temas de la financiación, de la gestión y de los compromisos que se han ido adaptando. Y al mismo tiempo, esta tarde se inicia la formación, que durará esta tarde, mañana todo el día y el miércoles por la mañana. Vamos a ver, el día 25, que es esta mañana, esto lo puedes pasar porque va a haber dos conferencias y esta es la parte abierta y vamos a la tarde. Esta tarde los coordinadores de todos los equipos que estamos aquí presentes vamos a ver el tema de gestión, de financiación, por ejemplo, la compra de equipamientos, cómo está todo el tema y también vamos a ver algo importante porque en fecha 14 de junio la Unión Europea nos respondió una primera evaluación del proyecto. Entonces, la evaluación del proyecto fue good, good, es decir, good, pero era good, no very good, no, good. Pero al mismo tiempo que te evalúan, te hacen una serie de observaciones o recomendaciones. Entonces, interesantísimas recomendaciones que creo que hemos traído en fotocopias y que revisaremos conjuntamente, sí, porque además la Unión Europea luego dice ya que yo le doy estas recomendaciones, usted que me contesta, pues lo veremos, ¿de acuerdo? Esta tarde. Mañana, por la mañana, revisaremos los compromisos que tenemos sobre la dimensión social. ¿Qué tenemos en relación a la dimensión social? Dos temas. La implementación de un cuestionario macro que pretende llegar a la mayoría, a muchos, no a la mayoría, pero a muchos, al máximo número posible de estudiantes, de educación, de todos los países participantes, de todas las instituciones participantes y las instituciones tuín asociadas, vamos a ver en qué punto estamos de esta implementación del cuestionario. Inicialmente, había una previsión inicial de 35.000 estudiantes que podían participar. No sé si al finalizar. Ahora vamos a ver por dónde estamos, qué problemas están habiendo para la implementación, etc. Y otro tema es el observatorio del estudiante. Serán los dos puntos que veremos. Y por la tarde de mañana, mañana por la tarde, con el doctor Invernón, se revisarán los compromisos relacionados con las tareas que en Buenos Aires se plantearon sobre innovación docente. Si recuerdan, había diferentes tareas que estaban numeradas, que hacían referencia a los modelos de formación, a las buenas prácticas, etc. haremos esta revisión. Y el día 27 por la mañana, en la reunión de coordinadores, nuestro compañero Néstor López nos hará la presentación del plan de visibilidad. Una de las cosas que fue bien valorada por la Unión Europea justamente fue el plan de visibilidad, que lo preparó él. El hecho de que el proyecto no solo se ha de hacer, se ha de hacer bien, se ha de compartir, sino que se ha de haber mucha difusión, se ha de dar a conocer, se ha de mover, se ha de publicitar. Entonces, esto es algo que todos nos tenemos que comprometer. Hay acciones que la Unión Europea nos preguntó sobre cada uno de sus países, qué estaban haciendo para publicitar, si habían presentado estos proyectos a los ministerios de su país determinado, si habían, cómo lo estaba haciendo la visibilidad del proyecto y el tema de calidad. Este es el programa de las reuniones de coordinación. ¿De acuerdo? Entonces, la formación, coordinación ya está, formación empieza esta tarde con los dos talleres de formación, uno impartido por la doctora Mónica Pini, aquí presente, y otro impartido por la doctora Rosa María Torres. No les digo ni el título, lo tienen en el programa que tienen todos ustedes en la carpeta. El día 26 por la mañana, el doctor Paco Invernón, ahora impartirá formación durante toda la mañana, y por la tarde, el doctor Paulino Carnicero. Los temas los tienen ustedes en la carpeta, si quieren que los comentemos, pero si no, yo creo que mejor los vemos porque luego tendremos tiempo de comentarlo todo. Y el 27 por la mañana, la doctora Olga Cecilia Díaz hará la sesión de formación. Finalizaremos todo el día 27 al mediodía, que se acaba la reunión, y entonces el 27, un hecho que es de logística, pero es importante, la comida estaría incluida, el almuerzo que le dicen a ustedes, nosotros decimos comida. Pero como es posible que haya mucha gente que no esté o no quiera comer una vez más en el hotel, o lo que sea, les vamos a pedir que, por favor, informen a Néstor, Néstor es una persona imprescindible que está aquí, a la que todos ustedes tienen que dar sus papeles, sus tarjetas de embarque del avión, toda la documentación se la tienen que entregar a él, y también decirle qué personas van a comer en el hotel el día 27, para que nosotros podamos hacer una previsión, encargarlo y pagarlo. Y sobre todo, porque seguramente habrá gente que el 27 ya no estará, al mediodía o lo que sea. Y esto es la agenda de estos tres días. ¿De acuerdo? Bueno, antes de darle continuidad a la presentación de la conferencia, quiero hacerle un agradecimiento especial a todos los equipos de trabajo que han apoyado la organización y la gestión del proyecto. Por supuesto, en primera instancia, un especial agradecimiento a la labor de Alejandra, que ha estado muy pendiente de cada una de las acciones de trabajo que representa esta actividad, que aparentemente, creo que para todos los que estamos sentados allá en los otros momentos, pareciera muy sencilla, pero todo el trabajo de gestión realmente es una labor demandante y coordinarla desde distintos países se vuelve aún más difícil. Entonces, un agradecimiento a Alejandra por toda esa disposición y colaboración permanente al apoyo, obviamente Néstor, que ha estado al tanto de cada uno de nuestros procesos, al equipo de la Universidad Pedagógica de Comunicaciones, vamos a tener grabación y filmación de todos los dos días y medio del evento, aspiramos a que parte del material que se va a generar derivado de estas jornadas, lo podamos utilizar en los procesos de formación, ya tendremos oportunidad de hablar sobre el tema, lo estuvimos comentando con la profesora Alejandra, para ver de qué manera estas producciones visuales representan un aporte también para los procesos de formación. Un agradecimiento también a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, que ha estado absolutamente pendiente de toda la logística del evento, a los chicos de protocolo que nos acompañan en la jornada y que estarán también disponibles para todas sus inquietudes en relación con la dinámica del evento. Entonces, tal como está establecido para la jornada de la mañana, a continuación tendremos la conferencia de la doctora Sandra Patricia Rodríguez Ávila, actual vicerectora de Gestión Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Su conferencia se ha titulado igual que el libro Entre las exigencias de calidad y las condiciones de desigualdad, formación inicial de profesores en Colombia. Invito a la profesora Sandra Patricia que nos acompañe a la mesa mientras yo la voy presentando. Olvidé hacer un paréntesis en relación con la coyuntura que estamos viviendo en la Universidad Pedagógica. El profesor Adolfo Ategortúa está en sus últimos días de labor de rector de la Universidad Pedagógica. Tiene una cara de felicidad que no nos gusta porque queríamos que se mantuviera otros cuatro años. Una labor destacada e inédita en la Universidad Pedagógica Nacional. Ojalá les podamos compartir en algún momento porque los maestros y los estudiantes de la Universidad Pedagógica nos sentimos muy orgullosos de los logros que se han gestado en estos cuatro años que representan un salto cualitativo notable para la Universidad Pedagógica Nacional. Y la profesora que me acompaña aquí al lado, la doctora Sandra Patricia Rodríguez, también hace parte de ese logro significativo en su rol de vicerectora. Y también está feliz porque se va a descansar después de mucho trabajo de gestión desde su rol. Bueno, la doctora Sandra Patricia Rodríguez Ávila es doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación con énfasis en Historia de la Educación y la Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco José de Caldas. Desde el año 2003 es profesora de planta de la Universidad Pedagógica Nacional, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y actualmente, como les decía, ocupa el cargo de vicerectora de gestión. También ocupó el rol de subdirectora de gestión de proyectos, centro de investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha realizado proyectos de investigación en enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, en políticas educativas y formación de profesores y en historia, memoria y usos públicos del pasado, cuyos resultados han sido publicados en varios libros y capítulos de libro, así como en artículos especializados en el marco del trabajo de investigación y formación que realiza con el grupo Sujetos y Nuevas Narrativas en Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, grupo actualmente ubicado en la categoría A, según la última medición de conciencias, y la profesora también en la clasificación, ocupa el rol de investigadora asociada. Ella ha recibido varios reconocimientos, dentro de los cuales se destacan el Premio Nacional de Educación Francisca Radke, por su tesis de maestría titulada Sujeción, Corrección y Disciplina, Pedagogía Social de Masas en Santa Fe de Bogotá, 1780-1820, y del Premio Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Sociales y Humanas, en el año 2016, por su trabajo doctoral, Memoria y Olvido, Usos Públicos del Pasado desde la Academia Colombiana de Historia, 1930-1960, el cual obtuvo también el reconocimiento de tesis laureada por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Hay que decir que, a pesar de los años que lleva este doctorado, ella fue la primera en obtener el título de tesis laureada. Entre sus publicaciones se encuentran los libros, este que es derivado de la tesis doctoral, Memoria y Olvido, Usos Públicos del Pasado en Colombia, 1930-1960, Unidades Didácticas para Maestros de América Latina, Sujeción, Corrección y Disciplina, Pedagogía Social de Masas en Santa Fe de Bogotá, 1780-1821. También ha participado en obras colectivas como coordinadora con el profesor Sebastián Plá, en el libro Saberes Sociales para la Justicia Social, Educación y Escuela en América Latina, y como autora en la investigación titulada La Investigación en Enseñanza de la Historia en América Latina, entre otras publicaciones. La ponencia del día de hoy se basa precisamente en el libro colectivo que recientemente fue publicado y que tiene el mismo título de la ponencia, realizado por cinco grupos de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional en el marco de un proyecto que fue financiado por Colciencias y por la Universidad Pedagógica, desarrollado entre los años 2016 y 2017, denominado Diseño de Políticas para el Fortalecimiento y Disminución de Brechas de Calidad de los Programas de Licenciatura en Colombia. Obviamente, por la naturaleza del trabajo y por la pertinencia con el tipo de evento que estamos adelantando en estas jornadas, nos pareció absolutamente pertinente. Me siento orgullosa de haber sido parte de su equipo de trabajo y vamos a disfrutar de esta interesante conferencia. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Olguita. Y muchas gracias por la invitación. Espero que, digamos, los planteamientos que voy a presentar contribuyan a las reflexiones que vienen haciendo como equipo de trabajo en el proyecto. Si quieres ponerle la presentación. Está ahí. Se llama, por favor. Bien, como decía Olguita, la intervención la titulé como el libro que publicamos recientemente como equipo de investigación, porque me parece que el título del libro encierra el aporte fundamental que hacemos desde esta investigación y es pensar la calidad no desde la noción de brechas como normalmente ha venido ocurriendo en los últimos años en la política, tanto nacional como internacional, sino desde la noción de desigualdad. Bien, como decía la profesora Olga, esta conferencia procede de una investigación colectiva que realizamos seis profesores de la Universidad Pedagógica. La investigación se titula Diseño de políticas para el fortalecimiento y disminución de brechas de calidad de los programas de licenciatura en Colombia. Esta investigación la realizamos seis profesores pertenecientes a seis grupos de investigación distintas. Esto, digamos, es una fortaleza de este equipo porque es un trabajo interdisciplinar. Somos profesores que procedemos de distintos campos de la enseñanza y de distintas disciplinas de las humanidades y de las ciencias. Y eso nos permitió también un trabajo, digamos, analítico sobre los problemas de la educación, por lo menos en la región y en el país, que nos permitió hacer estos aportes que les voy a presentar. Los investigadores de este proyecto fueron el profesor Edgar Balbuena del Grupo Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias, la profesora Olga Cecilia Díaz, que los ha acompañado a ustedes y que hace parte del equipo de TUIN, que hace parte del Grupo de Investigación, Educación Superior, Conocimiento y Globalización, la profesora Isabel Garzón, que también está aquí en la sala, que hace parte del Grupo Alternativas para la Enseñanza de las Ciencias Alternaciencias, el profesor Diego Arias, del Grupo Educación y Cultura Política, la profesora Ana Cristina León, del Grupo de Historia y las Prácticas y quien les habla, que hace parte del Grupo de Sujetos y Nuevas Narrativas en la Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales. Voy a presentar estas elaboraciones a partir de cinco campos temáticos. Voy a tratar de agilizar para que alcance el tiempo para hacer los planteamientos. Un primer campo temático es el contexto de formulación de la investigación. Ahí me parece importante explicar desde dónde se nos hizo la invitación a participar en esta investigación y por qué esa noción de brechas fue la que empezamos a discutir desde el principio. El segundo campo son las brechas de calidad en la política nacional. En el momento en el que nosotros desarrollamos esta investigación ocurrió un cambio normativo importante en el país y hay que explicar en qué consistió. El tercero son los debates que se generaron en el país a propósito de esa nueva política y normatividad y las implicaciones que tuvo su implementación. El cuarto es un análisis de la calidad y la formación de profesores en la política internacional para mostrar cómo desde allí controvertimos digamos estos enunciados generales. Y el quinto es, digamos, nuestro análisis para pasar de una noción de brechas a una noción fundamentalmente asociada a la desigualdad. Entonces, empecemos con el contexto en la formulación de la investigación. Esta investigación se desarrolló con recursos que se inscribieron en el marco de un convenio entre Colciencias, Colciencias es la entidad rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país y del Ministerio de Educación Nacional. El objetivo de este convenio era unar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para fomentar el desarrollo de la actividad investigadora en el área de la educación superior que favorezca el desarrollo de programas y proyectos de investigación desde los insumos que provee el Sistema Nacional de Educación Superior, SNIES, y de los demás subsistemas del Ministerio. Este convenio creó un fondo especial para financiar varios proyectos de investigación que aportaran conocimiento nuevo sobre la educación superior. Nosotros, digamos, acudimos a esta invitación, logramos obtener la subvención, la financiación de esta investigación en el marco de una invitación que se hizo para producir investigaciones que analizaran mecanismos para mejorar la calidad de la educación superior en lo referente a los programas de licenciatura que son los programas que forman los profesores en el país. Con el fin de conocer cuáles serán los avances y los impactos de la acreditación de estos programas, cómo se puede avancear hacia un sistema de calidad en la acreditación y cómo se pueden disminuir las brechas de calidad encontradas hasta ese momento por el Ministerio. El Ministerio ubicaba cuatro brechas generales. La capacidad de la investigación y la producción intelectual, el desarrollo curricular y la formación y desarrollo profesoral y la disparidad en los resultados en las pruebas estandarizadas que se aplican a los estudiantes que están en último semestre para graduarse, que son las pruebas AVERPRO. Ese es el contexto general en el que nosotros realizamos esta investigación y esto era lo que se nos demandaba desde los docentes financiadores que eran Colciencias y el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros tendríamos que producir, además de nuevo conocimiento sobre el problema de la licenciatura, sobre cómo se entiende desde las licenciaturas el sistema de acreditación de la calidad y cómo en las licenciaturas hoy se expresan una serie de brechas que señalan problemas en la calidad educativa en el país. Teníamos que producir, además de eso, unos lineamientos de calidad que permitieran mejorar la calidad de esas licenciaturas. ¿Qué encontramos nosotros o cuál fue, digamos, el primer cuestionamiento que empezamos a hacer a esta invitación y cómo nosotros, digamos, nos vinculamos como equipo a hacer estas discusiones? que es este segundo punto, las brechas de calidad en la política nacional. La invitación que se nos hace se inscribe en un documento general de política que es el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y las dos normas nacionales de educación que son la Ley 30, que es la ley que regula la educación superior y la Ley 115, que es la ley que regula la educación básica y media. Este es el contexto en el cual se regula la formación de profesores para el ejercicio docente a través de los programas de licenciatura, que son los programas que forman los profesores en las instituciones de educación superior. Entonces empezamos a identificar cómo es que en el Plan Nacional de Desarrollo se identifican esas brechas, que es lo que se supone nosotros tendríamos que atender en la investigación. Hicimos un análisis del Plan de Desarrollo 2014-2018. Es importante anotar que hicimos un análisis de todos los planes de desarrollo nacional del país desde la década del 90 hasta este último, que es el gobierno que se cierra de Juan Manuel Santos, que cierra ahora a mitad de este año, para poder identificar cuáles son las tendencias que se han apropiado en el país en política educativa. En particular, en este Plan de Desarrollo, que es el Plan de Desarrollo 2014-2018, Todos por un Nuevo País, es el eslogan de este plan, hay una declaración fundamental y es convertir a Colombia en la más educada en el año 2025. Y para esto se considera la educación como un instrumento poderoso para lograr la igualdad social, para nivelar las oportunidades de las personas y para abrir la puerta al progreso y a la mejora en la calidad de la educación y en la calidad de la democracia colombiana. Es decir, se le atribuye a la educación un papel central en los cambios sociales. ¿Qué se espera se operen para que Colombia sea la más educada en el año 2025? ¿Cuáles son las brechas que identifica este plan? ¿O cuáles son las problemáticas que identifica este plan? En un principio, unas brechas en calidad y pertinencia que se expresan en las pruebas censales y en las pruebas internacionales que sirven también como referente para medir la calidad a nivel nacional y en los indicadores del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional ha construido una batería de indicadores con los que mide la educación en el país y el CNA que es el Consejo Nacional de Acreditación que es una agencia independiente del Ministerio más o menos independiente del Ministerio que es el que dictamina los procesos de acreditación en el país. Y la otra problemática identificada son los indicadores de la educación básica que se consideran el plan de desarrollo dependen fundamentalmente de la calidad en la formación de los profesores y de las condiciones de su estabilidad laboral. Este plan entonces identifica estas como las dos principales problemáticas y ubica tres brechas generales en la calidad de la educación en el país. Una tiene que ver con las brechas poblacionales y territoriales en la provisión del servicio educativo que generan digamos inequidades en el proceso de acceso a la educación. El acceso y la calidad en educación entre individuos, grupos poblacionales y regiones para lograr altos estándares internacionales y para lograr la igualdad de oportunidades y el acceso y la calidad para lograr la formación del capital humano que es un concepto que vamos a encontrar transversal en toda la política internacional en la apropiación que se hace en la política nacional y que desde la investigación que hicimos pues discutimos y proponemos digamos otro énfasis. Se supone que la formación de capital humano en esta intención de cerrar las brechas contribuye a incrementar la movilidad social y a fomentar la construcción de ciudadanía. En este país esa es una declaración muy importante. Un país que viene de más de 60 años de guerra interna requiere declaraciones en las cuales el principio democrático sea el principio rector de las acciones sociales. Entonces estas declaraciones de principios están articuladas a estos digamos a estos planes. Otra cosa es que eso se logre efectivamente en las regiones que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué se propuso dentro del plan de desarrollo? Avanzar hacia el rediseño de los criterios con los que se otorga el registro calificado en los programas de las licenciaturas. Promover la acreditación de alta calidad de los programas y de las instituciones. Fomentar la formación avanzada del cuerpo docente. Hemos venido en los últimos gobiernos con esa idea de incrementar la formación en ejercicio y eso va a ser un asunto que ya vamos a ver de dónde procede. Mejorar los sistemas de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad en los aspectos que tienen que ver con la vigilancia, con el control, con la supervisión, con la evaluación. Incorporar la formación para el trabajo y desarrollo humano a estos estándares de calidad. Igualar, estandarizar los criterios con los que se otorgan los registros calificados de los programas, con los criterios con los que se asignan los reconocimientos de acreditación de esos programas y incentivar los procesos de autogestión de las instituciones y los procesos de rendición de cuentas de las instituciones de educación superior para lograr incentivar mecanismos de prevención y mecanismos de corrección de esa gestión. Esas estrategias cómo se expresan en el asunto que nos interesa mirar que es la formación docente. Hay dos declaraciones allí que son también las declaraciones que van a transversalizar toda la política que es promover la excelencia docente y pues esta es una idea que viene del documento del Banco Mundial que se editó en el 2015 y que se difundió en toda América Latina y que la calidad de los docentes es determinante para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Efectivamente el título es Maestros Profesores Excelentes que es cómo se efectivamente es la estrategia que se va a emplear desde ese momento. ¿Qué se propone para los programas de licenciatura? Fomentar los programas en los programas unos altos estándares de calidad con requisitos de ingreso muy elevados para los estudiantes. Buscar que los mejores egresados de las licenciaturas y de las carreras profesionales sean los que ingresen a la carrera docente. Formar durante el ejercicio de la carrera docente con créditos condonables esto es muy importante porque se insiste en que la formación en el ejercicio es muy importante pero la financiación en el ejercicio se la debe proveer el mismo maestro. Entonces se hacen programas de becas que realmente son créditos que los maestros luego tienen que pues ir cumpliendo entonces es un sistema más bien de endeudamiento permanente. Evaluar el desempeño del docente en función del mejoramiento continuo y esa evaluación es fundamental porque tiene que ver con la carrera y con la promoción dentro del escalafón en la carrera y mejorar los salarios para nivelar a los docentes con respecto a otros profesionales que tienen una remuneración alta. Pues estos objetivos se cerró el plan de desarrollo y no se lograron. Las últimas movilizaciones de FECODE que es la federación más grande que aglutina los sindicatos de trabajadores de la educación de profesores evidencian esto el gobierno saliente pues sale con una crisis en la relación con los sindicatos por no cumplir fundamentalmente con la nivelación salarial que era uno de los era una de las exigencias de las movilizaciones magisteriales en el año pasado. Para lograr estas declaraciones generales de principios la mejora en la calidad en relación con la acreditación y una reforma estructural de la formación docente desde la formación inicial hasta la formación en servicio y la carrera se diseñaron una serie de reformas normativas que tuvieron gran impacto en el país. La ley 1753 de 2015 que es la ley mediante la cual se acoge el plan de desarrollo nacional. el decreto 2450 que es un decreto que se expidió en el año 2015 que incorpora una serie de requisitos de grandes exigencias de importantes exigencias para los registros calificados de los programas de acreditación y la resolución 2041 del 2016 que establece cuáles son las características que deben tener los programas para poder renovar su registro calificado. Normativamente esto afecta muchísimo a los programas de educación por lo siguiente la ley 1753 de 2015 estableció que todos los programas de educación debían obtener la acreditación en un tiempo de dos años que se contaban a partir de la expedición de esta norma. La expedición de la norma fue el 9 de junio del 2015 eso quiere decir que el 9 de junio del 2017 todos los programas de educación del país tendrían que tener acreditación de calidad y en el momento en el que se expide esta norma había 501 programas de licenciatura en el país de los cuales solamente 89 tenían acreditación eso quiere decir que todos los programas tenían que ponerse en la tarea de una carrera contra reloj para lograr la acreditación en un tiempo tan corto. ¿Qué generó esta normatividad? ¿Qué es el tercer apartado al que me voy a referir? Una serie de debates a nivel nacional y unas implicaciones que mostraron un poco la improvisación de las medidas y también la falta de estudios sobre las condiciones efectivas de la realidad del país porque quienes asesoran en los ministerios de educación la formulación de estas políticas están sujetos a las dinámicas internacionales más que a las condiciones particulares regionales de cada uno de los países. ¿Qué encontramos? Hay unos debates que sí fueron fuertes en relación con esta normatividad que generaron muchas movilizaciones en el año de expedición de la norma. El primer debate serio es que esta ley que es la ley 1753 es una ley transitoria es temporal porque acoge un plan de desarrollo nacional que es el plan de desarrollo 2014-2018 y en su articulado el artículo 222 modifica un apartado de una ley que es estatutaria que es una ley fundamental que es la ley 30 de 1992 que definía la acreditación como un reconocimiento que obtienen los programas de manera voluntaria no obligatoria al convertir este reconocimiento en un reconocimiento de carácter obligatorio cambia las condiciones de una norma que digamos es una norma nacional y violenta la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente en el artículo 69 entonces no solamente se generaron muchas movilizaciones sino también demandas por la inconstitucionalidad de esta norma que sin embargo pues se mantuvo y que generó luego pues unas situaciones de bastante inequidad al interior del país se uniformaba la nominación de acuerdo con las áreas obligatorias establecidas en la ley general de educación básica y media y con los grupos etarios es decir que todos los programas que no cumplieran con esas condiciones tendrían que modificar su nominación la modificación de la nominación de un programa también tiene efectos curriculares porque los programas también tienen una nominación de acuerdo con lo que ofrecen también se proponía definir unos contenidos curriculares unas competencias del educador que modificaban la estructura curricular de los programas los programas se les proponía los programas o se les obligaba a tener 50 créditos en práctica pedagógica los créditos que ofrecen los programas de educación son entre 120 y 160 eso implicaba una modificación curricular sustancial y no se hacía una justificación sobre la modificación de estos créditos lo cual tenía efectos digamos fuertes sobre los programas se exigía que los estudiantes manejaran una segunda lengua en el ingreso en A2 en el ingreso en nivel B1 con un tiempo de vigilancia sobre este requisito de tres años sin reconocer cuáles son las condiciones efectivas en las que se puede aprender una segunda lengua en abril del 2017 nuestro rector Adolfo Ate Hortúa escribía una columna a propósito de los efectos normativos de este conjunto de iniciativas gubernamentales en las licenciaturas y planteaba lo siguiente frente a la segunda lengua una lengua no se aprende por decreto en el contexto colombiano el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es atravesado por diferentes factores como las profundas brechas del desarrollo regional el nivel socioeconómico el capital cultural familiar las posibilidades de inmersión y otras condiciones que facilitan o retrasan el aprendizaje de una segunda lengua en el nivel esperado esto pues ocasionó grandes discrepanzas al interior de los programas de licenciatura y el quinto punto tenía que ver con la exigencia que se hacía a los docentes tenían que hacer investigaciones tener digamos una alta competencia en procesos de investigación y de producción de conocimientos relevantes para la comunidad internacional en el área de su competencia y finalmente había otra exigencia que tenía que ver con que todos los profesores de los programas de licenciatura tenían que tener mínimo doctorado y un mínimo del 30% de experiencia en trabajo de aula como profesor en educación inicial preescolar básica y media ¿qué pasa? todos estos requisitos eran de imposible cumplimiento en un plazo tan largo ¿qué tuvo que hacer el gobierno nacional? pues sacar una nueva reglamentación que cambiara las condiciones por lo menos las que eran más apremiantes para los programas entonces tuvo que hacer estas ya son digamos todas las implicaciones una revisión de las exigencias de calidad hizo una modificación con la resolución 583 del 2017 una modificación de los tres criterios que se convirtieron en los más críticos de cumplimiento en los programas académicos tuvo que modificar las exigencias en cuanto al nivel de ingrés para los egresados tuvo que disminuir el porcentaje de profesores con maestría y doctorado que hacían parte de los programas de licenciatura y tuvo que disminuir el número de créditos de la práctica pedagógica estos tres aspectos que afectaban bastante la estructura curricular de los programas más adelante vamos a ver cuál fue el nivel de afectación en la cobertura de formación de profesores en el país de estas normas la otra implicación fue ajustar los tiempos para obtener la acreditación resulta que en el marco del proceso de paz actual hay un proceso legislativo de fast track que permitía una serie de normas que rápidamente se sancionaran en el congreso para poder llevar a cabo la implementación de los acuerdos en el marco de la implementación de los acuerdos surgió el decreto 892 de 2017 porque el gobierno nacional no preveía que con esta norma se iba a dejar de ofrecer cupos para 3.520 nuevos estudiantes en las zonas focalizadas por el posacuerdo entonces se creó un régimen transitorio de acreditación de alta calidad para los programas académicos que se ofrecen en esos departamentos y que en el conjunto de la oferta de formación de profesores llega al 59.7% es decir peligraban la oferta de licenciaturas en el país en un alto número porque no existen las condiciones para lograr esa acreditación bueno es este aquí está son 13.250 cupos nuevos que no se ofrecerían y por supuesto esto tiene efectos sobre las metas anuales del ministerio pero allí es donde se evidencia digamos una cierta improvisación de las normas con las que se atiende la formación de profesores en el país digo yo improvisación en un sentido en el sentido de no hacer como los estudios suficientes de la manera como ocurre la formación de docentes en el país y si situarse fundamentalmente en las exigencias internacionales ahí yo pues hago una formulación de una pregunta que me parece que nos lanza ya este cuarto apartado que les quiero presentar y es de donde proceden estas políticas que no consultan las condiciones efectivas del país de sus dinámicas regionales y de las particularidades de los programas y comunidades académicas que atienden a los profesionales profesores en el país aquí entonces encontramos este cuarto digamos panorama general que les quiero presentar porque de allí se deriva esta nueva comprensión que hacemos no de brechas sino de desigualdades nueva comprensión no digo que sea novedosa en el ámbito digamos de la investigación sobre política educativa pero sí en lo que se nos proponía producir que eran unos lineamientos para la calidad de las licenciaturas entonces hay cuatro organismos allí ustedes los encuentran digamos articulados porque efectivamente estos cuatro organismos van consolidando una agenda mundial en relación con lo que sería la formación de profesores y la calidad es la organización de Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura la organización de UNESCO la oficina regional de educación para América Latina y el Caribe el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OGDI estos cuatro organismos multilaterales pues son organismos que han definido la política educativa en los últimos años y vamos a hacer un recorrido para mostrar cómo es que fue apareciendo una idea que hoy pareciera una idea naturalizada en el ámbito educativo y es que la calidad de la formación de los profesores está directamente relacionada casi que de manera causal con los desempeños de los estudiantes expresados en las pruebas estandarizadas y que mejorar la calidad de esa formación va a tener un efecto inmediato en los desempeños de los estudiantes en esas pruebas entonces miremos estos dos niveles de análisis en estos documentos de política internacional de un lado la profesión docente y de otro lado la calidad con respecto a la profesión docente entonces allí tenemos digamos cuatro fuentes de información que son determinantes para identificar esta tendencia que son la declaración mundial sobre educación para todos y el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje que es la declaración de Hometeen del 90 las recomendaciones que se hacen en el año 97 a propósito de los seguimientos de esta conferencia de esta declaración el foro mundial sobre la educación que es la declaración de Dakar la declaración del milenio del año 2000 que fue acogida por 189 estados y los objetivos de desarrollo del milenio que fueron acogidos no solamente por los estados participantes sino por el Fondo Monetario Internacional la OCDE y el Banco Mundial ¿qué es lo que se plantea allí? ah bueno y las conferencias de la UNESCO la conferencia 32 la conferencia 47 y los distintos informes de seguimiento varios informes de seguimiento más o menos 11 informes de seguimiento para ir mostrando cómo estas políticas efectivamente se van aplicando en los países que han acogido la norma o para hacer los diagnósticos sobre la manera como se han desarrollado estas políticas o las dificultades que han encontrado para implementarse en síntesis que se puede encontrar en este en este digamos conjunto de políticas que van desde los años 90 hasta el 2016 y que se inscriben en varias conferencias foros mundiales informes de estos organismos documentos de diagnóstico podemos encontrar lo siguiente de un lado un interés creciente en la formación de profesores ligado con la superación de los problemas educativos más apremiantes en el 90 por ejemplo la conferencia de la declaración de educación para todos expresaba un interés fundamental por intervenir la pobreza en relación con dos dimensiones la universalización de la educación primaria y la erradicación del analfabetismo para lograr esos dos propósitos establecía como un criterio fundamental el papel que tienen los maestros en el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes luego y pues un interés por ir profesionalizando ese trabajo de los maestros luego las recomendaciones del 97 este carácter profesional no solamente se vincula con la formación inicial sino que se empieza a extender a la formación continuada en el ejercicio y se amplía también a los maestros de la educación superior en relación con la formación en competencia las cualidades humanas la formación pedagógica y las competencias profesionales en el foro mundial sobre educación ya es digamos los años 90 van consolidando una idea de que los maestros son centrales para la formulación de unas políticas que mejoren la calidad y se crea una agenda global común que tiene 15 años de proyección y que tiene dos intereses básicos mostrar que la responsabilidad de la educación tiene que ser compartida entre los gobiernos y la sociedad civil esto va a ser una tendencia fuerte porque los estados entonces empiezan a disminuir su responsabilidad sobre la posibilidad de ofertar el servicio educativo como un derecho y que la responsabilidad recaiga en la sociedad civil y dentro de la sociedad civil por supuesto estarían los maestros y diseñar unas estrategias de seguimiento a esos acuerdos que se convierten en una agenda mundial en esta declaración del 2005 en donde se conjugan digamos la OCDE el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial se define lo siguiente los beneficios de los programas relativos a la educación de la primera infancia la alfabetización y la adquisición de aptitudes para la vida cotidiana dependen en un grado considerable de la calidad de sus contenidos y la competencia de sus docentes entonces allí ya no solamente la calidad está asociada a los resultados de las pruebas censales en relación con los aprendizajes de los estudiantes que expresan los contenidos aprendidos sino también a la formación de profesores las conferencias de la UNESCO y la Conferencia Internacional de Educación también van mostrando una tendencia a poner en el centro al maestro se plantea allí en estas últimas conferencias que están ahí en el esquema que los países que han conseguido alcanzar normas elevadas en materia de aprendizaje son los que han invertido constantemente en mejorar la profesión docente aquí está la cita sin embargo en muchos países los sueldos de los docentes han disminuido con respecto a los de otras profesiones en los últimos decenios y además son a menudo demasiado escasos para alcanzar un nivel de vida decoroso en muchos países sería necesario revisar el modelo de formación que es lo que efectivamente viene ocurriendo de manera progresiva en los distintos países ya que la formación inicial y permanente durante el servicio en las escuelas es más eficaz que la formación inicial que es prolongada y que tradicionalmente está dispersa en los centros educativos entonces aquí ya ustedes ven ahí un cambio de enfoque y entonces no solamente se plantea que la formación de los profesores está directamente relacionada con la calidad sino que además hay que intervenirla porque hay que hacerla más eficaz durante el ejercicio que eso digamos es un un asunto allí fundamental en los informes en las conferencias en los foros en las declaraciones se pueden sintetizar como estos cinco principios que desde la década del 90 hasta entrado el siglo XXI se han establecido como principios se deben escoger los docentes apropiados que reflejen la diversidad de los niños a quienes va dirigida la enseñanza es decir maestros que sean capaces de la formulación de modelos flexibles para la enseñanza para tener en cuenta todas las particularidades de los niños más adelante vamos a ver como esto es una contradicción en la política los docentes deben estar capacitados para apoyar a los educandos más rezagados desde los primeros grados se deben superar las desigualdades en el aprendizaje destinando los docentes a las zonas más apartadas o a las zonas más problemáticas del país ahora vamos a ver aquí tenemos un mapa en el que les vamos a mostrar las desigualdades en Colombia Colombia además es el tercer país más desigual del planeta entonces vamos a ver eso ahora en el mapa cómo se expresa los gobiernos deben ofrecer a los maestros una combinación apropiada de incentivos que los estimule a no abandonar la docencia y a conseguir que todos los niños aprendan independientemente de su condición y un quinto aspecto que es un aspecto que viene siendo fundamental en la política a nivel nacional y que sí se viene implementando en varios niveles y es crear un protocolo estándar en los currículos para las instituciones formadoras de docentes si ustedes hicieran la revisión de las resoluciones que reglamentan la formación de profesores en este país pues se aterrarían o de pronto en la comparación con sus propios países encontrarían similitudes en los intereses tan fuertes de regular absolutamente todo lo que pasa al interior de los programas en el marco de unos estándares también en el marco de la formación docente tenemos dos instancias documentos que también soportan este proceso que es el foro mundial sobre educación del 2015 y lo que viene haciendo lo que hizo en su momento el equipo internacional sobre formación de educación para todos que creó una guía para el desarrollo de las políticas docentes aquí se va a ver muy fuertemente en estos dos documentos en los informes que se derivan de estas dos iniciativas un interés fundamental porque los docentes sean empoderados sean cualificados tengan recursos suficientes para el desarrollo de la docencia que se aumente la oferta de docentes calificados para los distintos niveles se plantean como metas para el 2030 3.2 millones de docentes para lograr la universalización de la educación primaria y 5.1 millones para la educación secundaria inicial se plantea que los docentes cumplan con funciones claves para la calidad y para los resultados de aprendizaje y se plantea lo siguiente en este documento de la UNESCO del 2015 la falta y o inadecuación de un desarrollo profesional continuo y de apoyo para los docentes así como de normas nacionales para la profesión docente son los principales factores que empobrecen la calidad de los resultados de aprendizaje es decir allí ya se establece una relación causal en que todo lo que pase con el maestro está directamente relacionado con esos resultados y el equipo internacional que se crea también digamos un poco ratifica esta idea aquí hay una cita que es fundamental de este que muestra esta tendencia y es la siguiente los docentes son uno de los componentes más grandes de la mano de obra nacional el recurso humano principal en un sistema de educación y el componente financiero más grande del presupuesto de cualquier autoridad educativa las políticas internacionales muestran que una docencia de alta calidad y la enseñanza basada en la profesionalización de los docentes y la excelencia en las políticas de recursos humanos tienen los mejores resultados y reducen los costos en educación entonces se van buscando dos cosas uno mostrar que efectivamente la formación docente tanto la inicial como en ejercicio como el escalafón docente la formación en el ejercicio todo esto tiene que ver con los resultados en las pruebas pero además que esa inversión es la más eficiente porque además como se hace por endeudamiento de los maestros pues entonces el Estado invierte menos recursos por esa vía ¿qué pasa allí? se propone entonces que los docentes que las políticas puedan ir incrementando los niveles de exigencia de los programas a la vez que va reclutando a los jóvenes más talentosos del sistema escolar para que hagan estudios pedagógicos el último documento de estos de política que muestra esta tendencia y donde ya digamos se concreta mucho más en la región es el proyecto estratégico regional sobre docentes para América Latina y el Caribe aquí hay tres fases en las cuales se desarrolla este proyecto una primera fase del 2011 al 2012 fundamentalmente asociada a los diagnósticos nacionales para la elaboración de criterios y de orientaciones la segunda fase que es del 12 al 13 que tiene que ver con los análisis de los temas críticos en donde por supuesto la formación docente ocupa un tema central un lugar central y el tercero que es del 14 al 16 en donde están las nuevas temáticas que están digamos ya puntualizando lo que sería la política que efectivamente se incorpora y se apropia en nuestras políticas nacionales organizar las carreras docentes y generar unos procesos de más eficaces en la concepción del desarrollo docente esa es en la última digamos la última fase de este programa no voy a explicar las primeras fases para concentrarme luego en los resultados de la investigación en esta tercera fase cuando se analiza la organización de las carreras de la carrera docente se analizan dos se generan dos niveles de análisis uno tiene que ver con la amplitud y la longitud de la carrera es decir con las estrategias horizontales que son las de ascenso en el escalafón y las verticales que son las de ascenso en el liderazgo de cargos directivos de los maestros dentro de sus instituciones como en el sistema educativo por fuera de las escuelas y un segundo nivel que tiene que ver con la incorporación de los mecanismos de evaluación que también hacen parte ahora pues de la carrera docente con esos dos criterios se identificaron tres grupos generales de la manera como se establece la carrera docente en la región un primer grupo que son las carreras docentes que se reglamentaron entre 1950 y 1990 que se caracterizan por lo que la OCDE llama un enfoque credencialista y que fundamentalmente está asociada a garantizar la estabilidad laboral de los maestros allí los maestros se reconocen como trabajadores con derechos laborales amparados por el Estado en este primer grupo hay un segundo grupo que son las carreras profesionales para la docencia que se reglamentaron entre 1990 y el año 2014 estas carreras combinan tanto este enfoque credencialista ligado con la titulación y la experiencia para el ascenso en el escalafón como los criterios de evaluación para el ascenso y la permanencia en la carrera precisamente en Colombia venimos de hace años unos debates internos muy fuertes sobre el papel que tiene la evaluación en la carrera docente el gremio docente se ha expresado en relación con la evaluación que ha tenido más efectos sancionatorios que efectos para mejorar la calidad educativa vía la evaluación y un tercer grupo que es las carreras docentes que se han reglamentado después del año 2000 que básicamente están diseñadas en función de la evaluación en el desempeño de la eficiencia y el control en los aspectos que definen la vida laboral de los profesores en donde se emplean los mejores profesores los salarios son diferenciados de acuerdo con su desempeño y en este tipo de carrera se pierde la estabilidad laboral esa es la carrera estas son las categorías encontradas en relación con las características de la carrera docente y por supuesto las políticas tienden hacia este último enfoque en donde es la evaluación la que va a definir la calidad y por tanto la permanencia en la carrera y hay un segundo ámbito que es la concepción del desarrollo de profesional docente el desarrollo docente está caracterizado con lo que pasa con los profesores durante el ejercicio docente cuando están en servicio allí se definen tres aspectos la formación docente la evaluación del desempeño y la carrera magisterial con respecto a la formación docente se incluyen allí los aspectos que tienen que ver con la formación inicial la formación para la inserción laboral y la formación en servicio con relación a la evaluación de desempeño se incluyen los criterios para establecer lo que sería una buena docencia y para identificar cuáles son los indicadores para el desarrollo del sistema de evaluación aquí la evaluación del desempeño tiene que ver con un esfuerzo básicamente individual para mostrar el éxito en la carrera docente aquí también vamos a encontrar varios cuando miremos cuáles son las tensiones que se expresan en la política vamos a encontrar que por un lado se promueve el éxito y el trabajo individual pero por otro lado también se propone el trabajo colaborativo y en equipo de los maestros que pues eso a la larga sí genera problemas al interior de las instituciones y la carrera magisterial que incluye el diseño de estatutos lo relativo a las condiciones de trabajo y la participación en asociaciones gremiales estas digamos análisis permitieron ir determinando algunas orientaciones que finalmente definen lo que pasa en la región en relación con la formación docente a ver si que serían hay cuatro ejes generales uno promover el ingreso de mejores candidatos a la docencia y de esa manera elevar el nivel de exigencia para el ingreso de los aspirantes a los estudios pedagógicos el segundo es fortalecer la calidad de los programas de formación y aquí es donde estamos nosotros ubicados como equipo de investigación porque todo el trabajo que hemos hecho es mostrar cómo todas estas políticas no han fortalecido los programas no solamente los han debilitado sino que han ahondado las desigualdades en esos programas ofrecer una formación de calidad pertinente para el trabajo educativo dirigido a los grupos más desfavorecidos y asegurar sistemas apropiados de regulación de la calidad en los programas de formación y también a quienes ingresan a ellos entonces si hacemos una comparación de estas orientaciones con el interés que inicialmente nos encontramos nosotros en la normatividad nacional pues encontramos total consistencia total coherencia entre estos planteamientos de la formación docente y lo que efectivamente se buscaba por parte del gobierno nacional con el plan de desarrollo que ahora se cierra y con la reglamentación que digamos modificó el mapa de las licenciaturas en el país un segundo aspecto de la política tiene que ver con la calidad voy a hacerlo breve digamos porque también me da pena abusar del tiempo de ustedes en relación con la calidad hay dos puede uno encontrar dos tendencias en los años 90 hay un interés por pensar la calidad como un criterio para seleccionar los mejores programas y las mejores instituciones debido a la expansión que tuvo la educación superior en la región y a la oferta privada de esta educación superior en donde no existían controles sobre lo que podría ser una educación de calidad y una educación que pudiera tener mejores desempeños entonces la calidad allí se convirtió en un criterio fundamental asociado a la necesidad de depurar la oferta educativa en la educación superior durante entonces los años 90 se fueron construyendo mecanismos que asociaban la calidad fundamentalmente con procesos de evaluación y auto evaluación tanto de los programas como de las instituciones estos procesos se fueron articulando también a indicadores o a procesos académicos dentro de las universidades como el acceso la cobertura la gestión la equidad la pertinencia la inclusión que se fueron convirtiendo de asuntos misionales de las universidades a indicadores de su gestión durante estos años se le dio un alcance al concepto de calidad ligado fundamentalmente con la evaluación y con la necesidad de construir al interior de las instituciones algo que se denominó una cultura de la evaluación que estaba directamente asociada a la posibilidad de tener mejor calidad en los programas académicos y en las universidades en el siglo XXI hay un cambio en esa concepción de calidad y hay un afianzamiento de esas agencias que promovían la calidad cuál es el cambio fundamental aquí que la calidad ahora está asociada a la competitividad de las instituciones y los programas en el mercado entonces durante los años 90 se propuso la calidad como un concepto que nos permitía mejorar los procesos académicos al interior tanto de programas como de universidades y durante lo que va corrido del siglo XXI la calidad se convirtió en una categoría asociada a la competitividad de estos programas y a mostrar digamos que son los mejores o la que pueden otorgar la mejor oferta allí por supuesto las formulaciones del del Banco Mundial de la UNESCO pues también están articuladas a este propósito y empieza a ocurrir un fenómeno que es muy fuerte durante lo que va a ocurrir del siglo XXI y es el cambio en la concepción del Estado ya hay un Estado cuyo papel fundamental tiene que ver con la regulación con la vigilancia con el control pero no con la financiación y no con la posibilidad de garantizar el derecho a la educación un Estado que interviene hasta donde le es posible para garantizar las condiciones del mercado en la competencia de los programas y de las universidades pero no para garantizar el derecho a la educación hay dos citas que me parecen muy impactantes del Banco Mundial en relación con este tema la primera es la siguiente los países que están a la saga o sea que en las pruebas internacionales parecemos estar por fuera de las orientaciones de la calidad parecen perseguir un blanco móvil dado que los países en alto ingreso países de altos ingresos van poniendo la frontera del conocimiento cada vez más lejos y están apartándose así continuamente de las restantes entonces hay instituciones programas y países con una calidad educativa que cada vez mueven el estándar y que entonces los otros países siempre irán a la saga la otra es esta en una época los países ricos miraban con indiferencia la miseria del tercer mundo en la actualidad ya no es posible ser inmunes pues comillas cuando el recuerdo del contagio producido por la primera crisis financiera mundial sigue aún fresco en la memoria la pobreza ha comenzado a mostrarse como una enfermedad infecciosa esas son las concepciones de estos organismos y ese es el origen digamos de estas políticas incorporadas a los planes de desarrollo nacional que no solamente es este que se está cerrando que es el segundo gobierno de Juan Manuel Santos sino su primer gobierno Prosperidad para Todos tuvo una línea similar los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez definidos bajo el eslogan de la revolución educativa la revolución era porque se articulaba directamente a estas políticas el gobierno de Andrés Pastrana también que era un cambio para construir la paz pero era un cambio para situarse pues en la escena internacional de estas políticas ¿qué es lo que encontramos entonces? nosotros hicimos en la investigación un mapa general de esta documentación digamos el corpus analítico de esta investigación nos permitió identificar estas tendencias y ¿qué es lo que encontramos nosotros entonces? que es el quinto apartado el último al que me voy a referir que son las tensiones en la política nacional e internacional que se ubican de manera permanente y que llevan a quienes hacemos parte del ámbito educativo y quienes son actores del sistema educativo a enfrentarse de manera permanente con estas problemáticas hay una tensión fundamental y es que de un lado se atrae a los mejores a los programas de formación de profesores a los que tienen mejores desempeños en la educación escolar aquí hay un programa que se denomina ser pilo paga el pilo es el chico listo que termina con unos muy buenos desempeños escolares el gobierno nacional financia su ingreso a la universidad pero no a la educación pública porque lo que hace es financiar la demanda entonces el chico elige donde quiere estudiar y la mayoría de ese recurso que es de la educación pública se van desbandada a el financiamiento de estos chicos que van en su mayoría a universidades privadas y de manera simultánea se pide que tengamos procesos de inclusión modelos flexibles que reconozcan la diferencia que atiendan las poblaciones específicas que atiendan las condiciones en las poblaciones en condición de discapacidad de vulnerabilidad nosotros aquí tenemos una legislación bastante amplia para la atención de población en condición de discapacidad con condiciones étnicas y lingüísticas particulares y a las poblaciones victimizadas por el conflicto armado entonces tenemos digamos estos dos ejes tensionantes que se derivan de la política internacional la otra es la autonomía de las instituciones para ofrecer programas en competencia con otras instituciones que sean de la misma naturaleza frente a las excesivas regulaciones estatales para ofrecer los programas de formación entonces de un lado la autonomía sirve para el mercado pero de otro lado la autonomía no sirve para definir lo que nosotros en la comunidad académica consideramos que es más pertinente para la formación la otra atención es esta el estado como regulador de la calidad de la educación en particular de los programas de licenciatura con exigencias en la eficiencia de los recursos y de otro lado un estado ausente en relación con los recursos que se necesitan para satisfacer esas exigencias de calidad que impone ese mismo estado y la última que tiene que ver con los requerimientos de calidad de los docentes en todas las dimensiones de su vida o sea se pide que los docentes ahora entonces tengan o digamos que se hagan responsables de distintas dimensiones la innovación y la investigación en el marco de la práctica docente la carrera docente la formación permanente durante su servicio y todo eso a partir de un esfuerzo individual que como les decía es un esfuerzo del endeudamiento individual frente a un incremento realmente bastante bajo en los salarios un bajo reconocimiento social frente a la poca participación de los maestros en la definición de las políticas educativas y frente a unas condiciones laborales precarias entonces esos son cuatro ejes tensionales que hemos encontrado que se vierten en la política nacional que surgen de la política internacional y que configuran lo que sería la política nacional en investigación en formación de profesores ¿qué hemos hecho nosotros? cuando hicimos este mapa general hacíamos este análisis general de la política encontrábamos estas tensiones pero también íbamos trabajando en un levantamiento empírico de la información de las licenciaturas en el país y lo que tenemos allí es como las fuentes de información que nosotros usamos usamos exactamente las mismas fuentes de información que han usado quienes han llegado a conclusiones totalmente contrarias a las que nosotros tenemos contrarias en el sentido de apalancar estas conclusiones de la política internacional de suponer que la profesión docente y la formación de los docentes está directamente relacionada con el desempeño de los estudiantes que se expresa en un solo indicador que es el de las pruebas estandarizadas nosotros analizamos los indicadores del sistema nacional de formación de educadores perdón del sistema nacional de educación superior que es el SNIES para esto nosotros construimos una regionalización por proximidad de las licenciaturas en el país como les decía en el momento en el que empezamos la investigación eran 500 son licenciaturas ahora vamos a ver cómo están distribuidas también usamos una base de datos compuesta por las resoluciones de acreditación de los programas es decir cuál era la exigencia que le hacía al Consejo Nacional de Acreditación a los programas con acreditación de calidad una muestra de documentos de los programas que no lograron acreditarse que les niegan la acreditación y que les dicen bueno tiene que seguirse mejorando para que le podamos dar la acreditación en este momento ningún programa puede no ser acreditado porque al no ser acreditado se tiene que cerrar hicimos un análisis del ESPADIES que es el sistema para la prevención de la deserción de las instituciones de educación superior hicimos un análisis del observatorio laboral del SASES que es el sistema de aseguramiento de la calidad de los resultados de las pruebas de competencia saber pro que son las pruebas que se aplican al finalizar los estudios de los estudiantes de la educación superior hicimos foros regionales con las comunidades académicas que están al frente de los programas de formación y pues hicimos visitas a los programas académicos que se enfrentan a estas iniciativas a estas formas de relación con la política que básicamente tienen que ver con las exigencias de calidad y por eso nosotros pasamos entonces de una concepción de brechas que como lo hemos mostrado está más bien orientada por las diferencias de calidad derivadas del esfuerzo individual ya sea poco o mucho esfuerzo de los profesores de los programas de licenciatura o de las instituciones la brecha cuando se propone es del gobierno nacional se entiende como una falta de esfuerzo del otro de la universidad de la institución del profesor que hace que no llegue a las condiciones óptimas de calidad por tanto acogemos otra noción que es la de desigualdad en tanto las desigualdades no están en esa falta de esfuerzo individual sino en lo que se deriva del sistema económico entonces las desigualdades aquí muestran que las diferencias en la calidad se derivan de la falta de equidad en la distribución de los recursos de una ausencia de participación de los miembros de las comunidades académicas en la definición de sus políticas y del poco reconocimiento de la profesión docente y de sus instancias de desarrollo académico entonces aquí no estaríamos hablando de las brechas de que tanto le hace falta a alguien o a una institución o a un programa o a un profesor para lograr los estándares de calidad adecuada sino cuáles son las condiciones en las cuales debe desarrollar su ejercicio docente que en la mayoría de casos son condiciones de altos niveles de desigualdad y en este país mucho más entonces aquí nosotros cuando hicimos la investigación y encontramos que podríamos hacer un análisis de las licenciaturas en función de esto que se deriva del análisis de las políticas encontramos siguiendo un poco la metáfora de Nancy Fraser en su libro de las escalas de justicia para mostrar cómo se configura la justicia social encontramos tres escalas de desigualdad una que es territorial otra que es normativa y otra que es institucional la territorial es esta este es el mapa del país es una distribución político-administrativa por los departamentos vamos a encontrar que toda la zona del amarillo pálido es una zona que no tiene cobertura para la formación de profesores si es medio país que no tiene cobertura para la formación de esos maestros ni a distancia ni virtual no hay cobertura en esas zonas encontramos que la mayor concentración está en la primera región que se ve muy chiquita allá Bogotá concentra 130 licenciaturas de las 500 son licenciaturas que yo les decía al principio que fue nuestro el punto de partida 26% de las licenciaturas están acá en esta ciudad o sea que no hay atención en las zonas rurales y en las zonas incluso más afectadas por el conflicto incluso las zonas más afectadas por el conflicto armado en este país los maestros son digamos están secuestrados en unas condiciones sociales muy precarias quienes logran mantenerse en esa zona realmente son la columna vertebral de muchos de los procesos sociales en sus territorios la segunda región en donde más se concentran licenciaturas es Antioquia y Chocó ahí bueno gracias bueno allí se concentra el 20% de licenciaturas 103 licenciaturas claro la mayoría están en el departamento de Antioquia en menor medida en Chocó la tercera región es la región suroccidente en la que se conjugan los departamentos de Cauca Valle del Cauca y Nariño allí hay 82 licenciaturas que es el 16% de las licenciaturas del país la región 4 que es la región Caribe que es una amplia región con varios departamentos Atlántico Guajira Sucre Magdalena Cesar Bolívar y Córdoba reúne el 11% de las licenciaturas el eje cafetero reúne el 10% se ubican allí los departamentos de Quindío Caldas Tolima y Risaralda y la sexta región Nororiente Santander Norte de Santander Cundinamarca y Boyacá reúne 53 licenciaturas hay una región que es la región suroccidente que es la región que tiene menos licenciaturas que son Meta, Caquetá, Huila y Putumayo reúne 26 licenciaturas apenas el 6% y pues esta región Meta, Caquetá, Huila y Putumayo son departamentos fuertemente afectados por la guerra interna en el país decir que allí se puede constatar cuál es la inequidad en la oferta académica de los programas me imagino que no es el momento de hacer preguntas pero para los que no somos colombianos si volvéis a un mapa anterior nos sería de mucha utilidad saber la distribución de la población de Colombia porque que haya o no hay o sea cuánta población hay en cada una de las regiones perdón si no me parece acertada la región que tiene más población en el país es la región andina que es esta región que va desde Norte de Santander hasta Nariño esa es la que tiene más población pero encontramos que en cobertura de licenciaturas por ejemplo estas zonas que son Norte de Santander y Santander y Nariño y Cauca son zonas con baja cobertura en la formación de profesores aunque tengan un amplio número o una importante corte de la población la región atlántica también es una región que tiene un volumen importante de población y también tiene baja cobertura estas zonas es en donde hay menor densidad de población pero igual son zonas en donde se requiere formación de profesores con distintos niveles de porque allí tenemos concentrado un alto volumen de población indígena de población colonizadora de nuevas zonas agrícolas del país están en ese territorio y tenemos una muy baja densidad de número de profesores y también de programas entonces lo que hemos encontrado es que cuando se han ofertado programas por ejemplo en el Putumayo que es este departamento es un departamento que tiene que está tanto en la zona andina como en la zona amazónica que tiene un alto componente indígena que tiene un alto componente de población migrante campesina colonos y que tiene muy baja densidad de cobertura para la educación de los maestros entonces serían maestros que tienen que formarse y migrar a estas zonas que pasa poco por las diferencias regionales que existen en el país esas diferencias regionales están atravesadas por dos elementos fundamentales uno tiene que ver con las condiciones históricas de nuestras instituciones muchas de ellas derivadas del proceso de colonización que siguen siendo instituciones digamos precarias para la comprensión del desarrollo territorial y otro que tiene que ver con la topografía la topografía de este país es muy complicada para los desplazamientos entonces no hay un desarrollo territorial que permita superar la barrera de la topografía regional para poder tener mejor cobertura educativa en esas zonas entonces así como no hay formación de profesores tampoco hay escuelas suficientes para la atención de los niños en edad escolar y muchas de estas zonas ya en el análisis más detallado de lo que implica lo regional este corredor entre Caquetá y Meta es un corredor en donde en el año 2002 cuando se finalizaba el gobierno de Andrés Pastrana de pronto un poco de historia en relación con el país entre el año 98 y el año 2002 el país hizo un ensayo de paz que tenía un interés y era lograr un acuerdo con la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional el gobierno de Andrés Pastrana se convirtió en la opción por la cual mucha gente votó porque era un gobierno que proponía un proceso de paz con las FARC incluso en la época preelectoral Andrés Pastrana hizo unas primeras incursiones para abordar esos diálogos con la guerrilla y se hizo un primer intento que fue la zona de distensión una zona de despeje en estos municipios esa zona de despeje tenía un interés y era crear una zona neutral para la conversación entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en febrero del año 2002 finalizando el gobierno de Andrés Pastrana los diálogos se terminaron y toda esta población quedó en una alta condición de vulnerabilidad después vienen los dos gobiernos de Álvaro Uribe que son gobiernos enfocados fundamentalmente a una guerra abierta contra los movimientos guerrilleros y es en donde pues digamos se recrudece el conflicto y en esa zona habían cabeceras municipales que tenían 70 familias 80 100 familias y en el año 2010 después de los dos gobiernos de Uribe eran cabeceras municipales que tenían cinco familias ¿por qué este exterminio? Muchos de las familias tuvieron que huir precisamente porque las escuelas se convirtieron en las trincheras de la confrontación después de que salieron salió las FARC de este territorio pues llegó una remetida paramilitar a esta zona y digamos esas son las dimensiones con las cuales hay que enfrentar este problema de la formación de profesores y de la cobertura efectiva de la educación en los territorios ¿no? Claro hay que hacer un análisis más detallado de lo que pasa en cada zona pero si la guerra interna ha sido un factor determinante para que tendría que ser incorporado como variable cuando se piensa la política educativa en este país y que no lo ha sido tan no lo ha sido que la primera norma nacional proponía que los programas se acreditaran en dos años les llegara el agua a donde les llegara y después se dieron cuenta que muchos de esos programas estaban en zonas en municipios para el posacuerdo y no se iban no tenían la cobertura educativa para lograr que los profesores por ejemplo tuvieran doctorado como les pedimos a los profesores de licenciatura en zonas muy apartadas que tengan doctorado cuando no hay capacidad para proveer formación de doctores en esas zonas ese tipo de contradicciones digamos tendrían que tenerse en cuenta voy a avanzar aquí está una tabla que muestra el porcentaje de programas acreditados como les decía hay 89 programas acreditados de los 501 estos son los datos a junio del 2016 ahora les voy a mostrar las modificaciones a propósito de la norma el segundo nivel de desigualdad que nosotros ubicamos era el normativo las normas que ya les había señalado que crean si una inequidad en la profesión docente porque ninguna otra profesión tiene que ajustarse a requerimientos de calidad de este tipo puede ocurrir creo yo también porque hay otras profesiones que tienen cuerpos profesionales mucho más sólidos las asociaciones profesionales son las que definen la validez de lo que se enseña pero aquí las orientaciones gubernamentales son las que definen cómo debe ser el currículo esa normatividad digamos que tuvo tanta incidencia a nivel nacional fue cambiando las condiciones de ese mapa que les decía estamos intentando consolidar esa nueva información porque todavía no está disponible pero lo que tenemos ya a la vista es que en el 2017 se lograron acreditar 156 licenciaturas eso quiere decir que si hubo una disminución en la oferta porque teníamos 501 programas y en este momento pues podríamos contar más o menos con 250 programas de licenciatura activos es decir que se disminuyó a la mitad la oferta muchas universidades decidieron no presentarse a la acreditación por las exigencias que esto implicaba que es el tercer nivel de desigualdad el tercer nivel de desigualdad son las condiciones institucionales tienen que ver estas condiciones institucionales de desigualdad con que las comunidades académicas tienen que responder a procesos de acreditación en condiciones de precariedad sin recursos para atender lo que se les exige estas condiciones institucionales de desigualdad también tiene que ver con que se debe responder a una normatividad nacional y a unas exigencias que son muy altas y los programas y proyectos pedagógicos y de innovación que pueden ir surgiendo en la dinámica propia de la actividad académica se quedan rezagados no se desarrollan se otorgan pocos años de acreditación de tal modo que las comunidades tienen que estar en permanente construcción de documentos de formatos de cuadros de reportar información se vuelve la tarea diaria más que el desarrollo mismo de los programas hay una preponderancia de características y factores que es como está diseñada la guía del CNA para la acreditación que generan digamos que que las comunidades se enfrenten a una poca interlocución con los pares académicos con los que tienen que enfrentarse en los procesos de autoevaluación poco si ya está estandarizada el factor la característica el indicador un poco es una lista de chequeo y no hay interlocución académica es importantísima importantísimo que haya que se involucren las comunidades de profesores en estos procesos cuando los profesores de las universidades nos involucran en estos procesos y tienen que hacer estos procesos profesores temporales ocasionales o catedráticos no hay continuidad en el trabajo que se debe desarrollar los programas de las licenciaturas y las facultades en universidades que ofrecen otros campos profesionales se quedan rezagados dentro de sus universidades porque muchas universidades por ejemplo en esta coyuntura decidieron mejor apoyar otros programas profesionales sociología historia antropología que presentar programas por ejemplo de licenciatura en ciencias sociales porque la exigencia para las licenciaturas es tan alta que mejor los recursos institucionales se volcan a otras apuestas profesionales y pues eso hace que también los recursos que se destinan para los programas tengan un alto nivel de inequidad se prefiere apoyar otros programas que puedan desarrollar ciencia, tecnología innovación investigación científica aplicada que programas de formación de docentes entonces se rezaga por ejemplo la posibilidad del trabajo en redes en equipos interinstitucionales internacionales que podría ser un factor de desarrollo de estos programas bueno ese es yo voy a dejar ahí esos son como los tres niveles de desigualdad que nosotros encontramos en la investigación y que controvierten esta idea de brechas que están generalizadas digamos en la política educativa tanto internacional como nacional muchas gracias compañeros si quisiéramos por la naturaleza del trabajo que hemos presentado a una pequeña ronda de preguntas que nuestra conferencista pueda responder estos distintos aspectos que nos ha presentado la profesora Sandra sino que termina con una propuesta de lineamientos de política para el fortalecimiento de los programas de licenciatura y para la disminución de las desigualdades de calidad ya desplazándonos de la idea de brechas que era la demanda que se nos hacía entonces el valor que tiene esta investigación no es solamente una mirada que problematiza los distintos asuntos trabajados sino que también arriesga una propuesta en la que involucra a todas las instancias que hacen parte del desarrollo de la política de formación de docentes en el país y en el que también estamos involucradas las facultades de educación y las normales inclusive las comunidades académicas de los programas porque nos parece que la idea de una propuesta de fortalecimiento y de disminución de desigualdades es una preocupación y un desarrollo de política que nos convoca y nos compete a todos y en cada uno de los digamos planteamientos para estos distintos actores formulamos orientaciones unas ligadas a lo que sería un redimensionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad entendiendo que mejorar ese sistema de aseguramiento de la calidad no garantiza ni es el único factor al que debemos orientar nuestra labor a propósito de lo que para nosotros representa todo este andamiaje de la acreditación de los programas porque nosotros hacemos procesos y dinámicas de formación que no se agotan en ese nivel y en ese sentido digamos le damos la justa medida a lo que implica los procesos de acreditación y otras iniciativas ya ligadas precisamente al fortalecimiento de los programas de licenciatura empezamos con las preguntas pues tengo una inquietud frente al mapa que se realiza y a las zonas donde pues no llega digamos la oferta de licenciatura si se tienen en cuenta las licenciaturas que viajan digamos desde Bogotá que generan amplitud en sus programas las virtuales semipresenciales la presencia de las interés y de la institución privada digamos que se conocen y en ese orden de ideas pues no sé si si en el término porque no sé el concepto de términos de licenciatura no es como educación inicial para maestros y en tareas en las escuelas normales y el ejercicio que hace la escuela normal en estas zonas porque precisamente el desarrollo y la importancia de las escuelas normales en Colombia está en contraposición digamos a este mapa porque es allí donde está la pues pero entonces no sé si aquí se mide la formación inicial de maestros o solo los que están coordinados por licenciaturas solamente analizamos las licenciaturas efectivamente digamos implicaría una investigación adicional mirar las escuelas normales las escuelas normales que hay 132 escuelas normales en el país también tienen unas exigencias de calidad que vienen el ministerio viene rezagando el debate sobre qué va a pasar con las escuelas normales cómo es que se va a dar esa oferta hay un interés por articular las normales con las licenciaturas para que los estudiantes que terminan el ciclo de formación complementaria se articulen a las universidades en licenciatura pero igual esos procesos siguen siendo marginales nosotros por ejemplo desde la universidad pedagógica tenemos relación con las nueve normales de Cundinamarca a través de distintos procesos de formación de profesores las normales efectivamente son centros de desarrollo muy importantes en los municipios en donde operan hay zonas en donde lo único que hay es la normal y entonces la formación de las normales es muy importante y efectivamente tendríamos que hacer un mapa adicional para ver esa cobertura pero realmente la cobertura digamos se concentra de las normales en Antioquia tiene como un importante número de normales en relación con la oferta nacional digamos que en Antioquia se concentra la oferta de formación de profesores tanto inicial como en licenciatura nosotros tendríamos que hacer avanzar en un estudio posterior para mirar qué pasa con las escuelas normales yo fui maestra de normal y yo sé lo que implica para una escuela haber hecho el tránsito de una institución digamos pedagógica una institución con un ciclo complementario que tenía que acreditarse que tenía que evaluar del que tenía que dar cuenta de procesos de investigación que no eran digamos su centro el centro de la formación de maestros en las normales en la formación pedagógica en el ejercicio en la práctica y esos cambios también hay que mirarlos y hay que digamos ubicar qué pasa con las escuelas normales nos pasa distinto a lo que pasa con las normales en otros países pero efectivamente las normales cubren un alto porcentaje población rural institucionalmente estamos haciendo esfuerzos nosotros desde la pedagógica porque esta es la universidad que forma maestros en el país y somos uniprofesionales digamos esto es el enfoque de la universidad y hay otras universidades pues que no tienen esto en prioridad para nosotros y es fundamental entonces venimos institucionalmente creando esos lazos pero hay que hacer un nuevo ejercicio analítico de lo que pasa con las normales de que tanta cobertura tienen y el problema de las normales tiene que ver luego es con la carrera docente que pasa con los maestros que salen de las escuelas normales para ingresar a la carrera docente cuántos de esos maestros de las normales siguen la educación complementaria esa es otra particularidad a veces muchos no continúan la formación complementaria y varios de ellos en las regiones optan por carreras para el desarrollo regional ligados con formación en procesos de desarrollo tecnológico y agrícola que en la formación de maestros eso también ocurre que hemos visto pues con algunos municipios con los que tenemos vínculo pero pues vamos a hacer esa investigación para la próxima que nos parece que es muy importante de acuerdo vamos a hacer una pregunta bueno mira profesora hay dos preguntas una sobre algo que dijo al inicio sobre qué papel ha jugado realmente la evaluación en la formación en la formación de los dos en la carrera docente que nos tiene la formación docente que nos tiene efectos positivos o negativos ha tenido me parece que sería un aspecto de inteligencia que ampliar la segunda es un poco sobre lo que dijo al final porque yo he pensé que hay una serie de exigencias muy altas para la acreditación de las licenciaturas yo quisiera saber exactamente qué tipo de exigencias que son esas exigencias que son muy altas para las licenciaturas y por lo cual las universidades han optado por no presentes bueno rápidamente para no el papel de la evaluación en la carrera docente efectivamente hemos tenido la evaluación ha sido polémica en la carrera docente porque más bien se ha usado para separar a los maestros del ejercicio docente que para mejorar la práctica profesional de los docentes y eso digamos si está establecido hay poca participación de los maestros en lo que implicaría la formulación de una evaluación que efectivamente contribuye al desarrollo profesoral y por eso hay un alto nivel de conflictividad entre el ministerio y las asociaciones sindicales de profesores porque efectivamente la evaluación no ha contribuido con ese propósito y con respecto a las exigencias de alta calidad para las licenciaturas hay dos en particular que son de imposible cumplimiento para muchas de las licenciaturas que tiene que ver con el nivel en inglés en la formación en lengua extranjera para muchas licenciaturas sería muy difícil porque muchas de ellas incluso atienden poblaciones que tienen que hay que partir de cero en la formación de una segunda lengua y en el análisis que hacíamos al interior de la misma universidad se requerirían dos años de formación adicional para lograr los niveles de formación que está pidiendo la norma que eso tiene también digamos una trampa y es que no podemos medir un nivel B1 sino solamente en una de las competencias no se podría medir en una prueba censal toda la competencia en una segunda lengua y la otra tiene que ver con los créditos en práctica porque pareciera como que naturalizado que los programas tienen que tener muchos créditos en práctica pero no se explica por qué cuál es la dimensión de eso qué otros campos de formación afectarían la formación disciplinar y pedagógica se afectaría al tener tantos créditos en práctica efectivamente nuestros programas se veían en la disyuntiva entre aumentar los créditos en práctica y tener que mantener unas carreras de 160 créditos con una dificultad grande para condensar la formación en un solo aspecto y varios criterios que tienen que ver con competencias profesionales curriculares que dejan muy poca capacidad de maniobra los programas para la construcción de sus propios planes curriculares un exceso de reglamentación que yo creo que viola la autonomía universitaria quisiera si me permite complementar un poco esa situación a partir de la pregunta le hablo desde la universidad subcolombiana que tiene o acaba de pasar por el análisis de esa situación para nosotros desde la facultad de educación informar maestros en esos niveles de inglés por ejemplo o esa ampliación que hace el número de créditos para las prácticas implicaba contratar un número N de maestros para poder atender ese número de créditos y esa intensidad de formación y no hay presupuesto la universidad pública no tiene presupuesto la universidad subcolombiana no tiene presupuesto y es una de las zonas de mayor afectadas por el conflicto interno entonces eso implicaba que prácticamente la universidad tenía que cerrarse porque si no cumple con esos estándares el gobierno nacional no le da presupuesto porque no está acreditada y ustedes se imaginan lo que puede pasar en una región como el Huila que es al sur y que la universidad acoge alrededor de 12 mil estudiantes es trato 1 y 2 ¿cierto? entonces eso hizo que como lo dijo ya la doctora tuviera que revisar ese decreto esa resolución y o sea partir de unas realidades listo si ustedes quieren que mejoremos en la formación a los maestros en inglés pues denos presupuesto para contratar más maestros en inglés y así sucesivamente entonces yo pienso que ese es un punto bastante vulnerable al menos que hablo desde mi red gracias bueno colegas lamento que no por tiempo no vamos a poder tener la oportunidad de más preguntas igual en el break podrán abordar a la profesora Sandra para continuar ese diálogo ella entusiasmada con el proyecto armará una nueva investigación a propósito de las preguntas bueno pues tengo mucho gusto es un gran gusto para mí presentarles al doctor Francisco Invernón a Paco como todos lo conocemos y como todos lo conocemos pues él ha pedido que no lo presente pero muy a su pesar voy a hacer una presentación brevísima porque no me puedo ir así nada más ¿verdad? entonces sabremos o sea para los que no lo conocen porque sé que aquí habrá gente que no habrá muchos que lo han leído y que lo conocen a través de su obra ¿verdad? pero quisiera apuntar muy poquitas cosas de su trayectoria profesional él es catedrático de la Universidad Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Barcelona fue director de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de la Universidad y director del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la misma Universidad es maestro licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y siempre ha estado trabajando en los temas por el cual nosotros le conocemos que es el de formación del profesorado es ampliamente conocido en América Latina por su obra y su participación en múltiples y diversos programas de formación del profesorado ha publicado alrededor de 12 libros unipersonales aunque tiene múltiples capítulos de libros en diferentes publicaciones de estos libros solamente resaltaré el primer libro que en el tema de formación del profesorado que se llamó la formación permanente del profesorado análisis de la formación de los formadores que recibió el premio a la renovación pedagógica en Cataluña un libro que es clásico para todos los que nos dedicamos a este tema que es la formación y el desarrollo profesional del profesorado hacia una nueva cultura profesional y sus últimos tres libros que es la formación del profesorado de calidad educativa editado por Graó diseño por Octahedro perdón diseño desarrollo y evaluación de la formación editado por síntesis y su último libro que es ser docente en una sociedad compleja editado por Graó es miembro de diversos consejos de redacción y ha publicado numerosos artículos fue fundador de GISH de la revista GISH y fue fundador también de Graó es director del grupo reconocido de calidad de investigación de la Universidad de Barcelona sobre formación docente grupo que recibió el premio de la Universidad de Barcelona al mejor grupo consolidado actualmente coordina el movimiento por la política educativa que reúne a movimientos de educación sindicatos facultades de educación y que han publicado la declaración de Sevilla sobre la situación actual de la educación en España ahora vamos a tener el gusto de escucharlo en la conferencia nuevos y viejos retos de la formación de docentes muchísimas gracias Paco por aquí nos vemos gracias Graciela me quieren mucho porque fue doctoranda mía cuando era más jovencita y es verdad pero bueno yo siempre digo que las presentaciones hoy día casi están en el Google uno puede conocer a una persona yendo al Google no hace falta hacer grandes presentaciones bueno muchas gracias por invitarme a esta conferencia estar con ustedes hablando de un tema tan importante y tan apasionante como es mi campo de trabajo de muchos años el tema de la formación ha comentado Graciela yo coordino un grupo ahora en España hasta febrero que se llama por otra política educativa que estamos mucho tiempo luchando contra las políticas conservadoras en el caso español ahora ha cambiado el gobierno por suerte el secretario de educación pertenece a nuestro grupo con lo cual esperamos cambios considerables seguramente no tengan tiempo y no tienen diputados suficientes pero sí que lo que se ha comentado anteriormente me da pie lo de Sandra es verdad que está pasando en todo el mundo la realidad europea la que yo voy a comentar y española no tiene nada que ver con a veces Colombia ni con realidades latinoamericanas esto lo conocemos todo con lo cual yo voy a a ver qué problemas tenemos actualmente y qué estamos discutiendo en España nosotros por ejemplo luchamos contra lo que se llama la modernización conservadora lo que ha explicado Sandra es la modernización conservadora es la derecha que ganan los países por primera vez en el mundo la derecha se ha unificado la izquierda se ha dividido la derecha junta ahora y en España se comprobó perfectamente se llama modernización conservadora los neoliberales los neoconservadores los populistas autoritarios y profesionales liberales que quieren que sus hijos estudien y no les molesten otros que no saben estudiar o que son más rebeldes estos cuatro colectivos aparte de la iglesia que también está por el medio siempre metiendo maraña perdón la iglesia está por el medio siempre pero son cuatro colectivos que se han unificado y esto ha creado una política que se ha salido aquí nosotros esto no hacemos mucho caso al Banco Mundial nosotros no le hacemos ni caso o sea son recomendaciones hay muchos informes interesantes más que estos que hay pero nosotros no hacemos mucho caso estamos en contra que la OCDE y el Banco Mundial sea el Ministerio de Educación del Mundo pero aquí le ha dado permiso a ser el Ministerio de Educación del Mundo a mí que me importa PISA sabiendo lo que PISA evalúa ¿qué PISA? ¿me va a indicar PISA de que yo no voy a invertir en República Dominicana porque es el último país? esto es lo que pretende PISA demostrar qué país es o sea de invertir dinero porque es uno pensar que la OCDE es un organismo económico no educativo invierta usted aquí que la gente está bien preparada allí vigile son casi medio analfabetos además son africanos y latinoamericanos y algunos países pocos asiáticos lo digo porque nosotros esto sí que lo criticamos yo os recomiendo si queréis ver nuestra crítica y nuestros manifiestos hay una página web que se llama por otra política educativa donde ahora hemos publicado uno de la reforma de la universidad de cómo se ha de reformar la universidad por supuesto estamos hablando de la realidad española pero los síntomas que tenemos educativos en formación son similares excelencia pero qué demonios es la excelencia la excelencia era el generalísimo Franco excelentísimo excelente general o sea qué es la excelencia qué es la calidad qué es la calidad bueno se ha comentado qué es la calidad hoy día en la educación bueno son términos que nosotros relativizamos mucho y vamos a trabajar y mi conferencia va a intentar un poco ver qué retos fijaros qué interesante la propuesta un segundo sí fijaros que cuando hablamos de yo intentaré esto hablo de nuevos y viejos retos porque algunos son viejos es que decimos cosas que ya lo sabemos lo hemos investigado ya lo conocemos que funciona lo que pasa es que los gobiernos a veces nos enteran o no les interesa enterarse por ejemplo el tema del salario el tema del salario ya sabemos que la educación gana mucho con lo que se llama el buen vivir el buen vivir del maestro la maestra si tú lo maltratas y les pagas poco pues lógicamente la educación no funciona por mucho que digan que es muy importante hay una frase famosa en el campo educativo que dice dígame usted cuánto cobran sus maestros y le diré el nivel cultural de su país toma vale está clarísimo cuánto cobras tú 100 dólares al mes tu país es una mierda seguro porque no tienes información y tienes problemas graves y miseria y pobreza esto lo sabemos ya ya lo sabemos que el buen vivir aumentará la calidad de la educación ¿qué significa el buen vivir? trabajar en una escuela tener un salario digno poder alimentarse trabajar bien y no estar de maestro taxi corriendo para ganarse unos dólares para poder vivir no voy a comentar esos temas porque primero ya lo sabemos hay cosas que ya sabemos hace muchos años otros que no hagan caso porque no les interesa lógicamente según las políticas gubernamentales según qué gobierne pues lógicamente no le interesa o sea ¿para qué trabaja? yo siempre me pregunto ¿este para quién trabaja este gobierno? pues ya sabemos ¿para quién trabaja? pues para la religión o para la privada o para ¿dónde lleva sus hijos? ya está dígame usted ¿dónde lleva sus hijos? le diré su pensamiento pedagógico pero no voy a entrar en este debate es un debate más político vamos a entrar en nuevos y viejos retos y vuelvo a repetir viejos porque parece que en formación descubrimos la sopa de ajo que se llama en España se llama la sopa de ajo ¿no? o la gaseosa dice bueno este hombre llega allí un político dice una cosa y dice usted ¿qué ignorancia? esto hace 20 o 30 años que lo sabemos otro es que usted no se entere yo a un político le dije un día mire usted hable conmigo después de leer cuando lea después hablemos antes de leer no hablamos porque si usted parte de la ignorancia supina de que llega aquí es economista y quiere reformar la educación oiga lea primero entérese de lo que llevamos 30 años luchando en este país y luchando en el mundo por la formación de los docentes o sea ahora viene a descubrir usted la sopa de ajo ¿no me descubre usted la sopa de ajo? son viejos retos que sabemos hace muchos años otros que no nos hagan caso como ha dicho el rector en el momento otros que no nos hagan caso pero está claro que la investigación y la experiencia nos dice cosas muy importantes que ya sabemos ya sabemos otros que la tenemos que repetir y hacer eco pero ya la sabemos perfectamente bueno dicho esto miren vamos a empezar hacer un fuego cazar recolectar plantas comestibles fabricar recipientes y armas nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición hasta que miles de años después se inventó la escritura la primera gran revolución en el aprendizaje entonces los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento también cambiaron claro las cosas que aprendía la gente nacieron las primeras escuelas en ellas un individuo el profesor tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos que los aprendían en el siglo XVIII cuando se produjo la revolución industrial se comenzaron a regular los sistemas educativos el objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje y las chocas individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día la escuela que se inventaron seguía ese patrón todos los niños repetían y repetían de memoria determinados conocimientos un proceso estandarizado y lineal en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días sin embargo ya no lo sirve porque punto en el último medio siglo ha cambiado radicalmente los avances espectaculares que se han producido en cien y en tecnología han hecho por una parte que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos a una sociedad de servicios y de información en la que el motor son las ideas y la creatividad la capacidad de inventar los nuevos oficios más acordes al siglo XXI y por otra parte los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro el órgano encargado del aprendizaje y descubrir algo que los griegos ya sabían que no aprendemos repitiendo de memoria sino haciendo cuando nos emocionamos por eso hay que transformar la escuela de arriba a abajo necesitamos un sistema educativo que mediante el aprendizaje social y emocional fomente la educación personalizada que potencie el desarrollo de cada individuo que estimule la creatividad la pasión la energía el talento porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones y éstas dependerán de cuán creativa vital y variada sea la gente y también feliz y para ser feliz necesitamos realizarnos y desarrollarnos descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien bienvenidos a la escuela del siglo XXI atención lo que nos dice este vídeo pero ¿cómo voy a estar atentos en clase? datos y datos fórmulas información si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado que si la capital de cuándo escrito pero si seguro que eso está en Google me parece que nos enseñan igual que antes nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos y a los padres de mis abuelos así es difícil estar motivado ahora se ha puesto de moda decir que tenemos idea porque creen que no atendemos en clase algunos niños sí que tienen un problema y les dan pastillas todo pastillas pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas otra lugar de los pastillas no intentan motivarnos para que seamos creativos para que inventemos para que soñemos que nos den ganas de aprender pero si vivimos en una época súper chula queremos el mundo a nuestro alcance con un clic yo me paso horas navegando con internet viendo vídeos jugando no sé es que la alcola me duele piensa en el negro muy bien yo voy a comentar un poco el debate que hemos tenido y estamos teniendo en España y en Europa lo digo para intentar repetir que el contexto puede ser diverso a pesar de todo la problemática es muy similar ha aparecido hoy en la conferencia de Sandra cosas que es cierto que son preocupaciones internacionales no me oyen pero si yo tengo 120 alumnos no hay micro pero bueno ah para la grabación bueno me han oído con lo cual les comentaba esto de que en principio vamos a ver cuáles son las problemáticas internacionales predominantemente el debate en Europa por donde van muchas cosas es verdad que son internacionales algunas es verdad que son recomendaciones de informes no únicamente por supuesto no del Banco Mundial ni la OCD son informes realizados por otros organismos internacionales que no tienen digamos una ideología determinada y en el caso de España pues que yo también he participado tenemos una cosa importante de diferente con ustedes tenemos una conferencia de decanos en España existe una conferencia de decanos de facultades de educación que se reúne constantemente para discutir ya que nosotros no tenemos tanta normativa la autonomía universitaria nos protege el magisterio el estado nos da unas bases y nosotros construimos el conocimiento porque somos los profesionales que sabemos y no se atreverá el estado a meterse en contra de nosotros en sentido contra las facultades contra los movimientos sindicales hace lo que puede pero lo evitamos ahora mismo estamos luchando contra derrogar la ley que creó el anterior gobierno que es una ley neoconservadora y en contra del pueblo está clarísimo y lo conseguiremos lo conseguiremos con el tiempo porque es difícil que salga una ley en contra de todo el mundo es imposible en el campo educativo lo digo la realidad es diferente no pasa nada también pasamos criterios de acreditación de profesorado pero quizá nosotros lo tenemos muy asumido en el sentido de que desde los años 70 al ser universitarios se ha creado una cultura de acreditación por ejemplo para ser catedrático se ha tenido una acreditación o titular profesor para una titulación se ha tenido una acreditación del Estado pero no es tan exigente como estándares que tienen ustedes en este sentido allí sí que Europa es mucho más laxa recuerden que nos han ganado los protestantes y como han ganado los protestantes que todo el mundo anglosajón esto es mucho más laxo no es tan autoritario como los latinos y la iglesia católica con perdón la cultura es la cultura y actualmente predomina el protestantismo en la cultura educativa y no tanto el catolicismo rancio lo digo porque se inunda las reformas educativas españolas y europeas están inundadas de este tipo de educación mucho más flexible y confianza en los maestros y confianza en las universidades también es cierto que se pueden cerrar universidades difícilmente o negar un máster si se ve que es un negocio pero no hay el contexto tan duro como puede haber en el caso latino si empezamos por la base fíjense aquí tenemos este señor que es Miguel de Unamuno Miguel de Unamuno catedrático de Salamanca se opuso al régimen de la dictadura y fue exiliado a una pequeña isla de las Islas Canarias durante un tiempo porque un general dijo muera la inteligencia delante suyo entonces él se le echó encima intelectualmente y lo exiliaron Miguel de Unamuno tiene un libro precioso que está editado en español seguro que lo pueden encontrar en internet que se llama Amor y Pedagogía es un libro precioso pequeñito que indica la filosofía estamos hablando de los años 50 40 y pico hablamos hace muchos años que Unamuno murió pero Unamuno decía ya en aquella época fíjense reforma revolución de la enseñanza lo que hemos de hacer es cambiar cambiar la cabeza de los que enseñan o sea profesorado vamos a cambiar la cabeza de acuerdo que las leyes nos tienen que apoyar y las instituciones pero un cambio radical es cambiar la cabeza de los que enseñan y sus compañeros que están en las normales y en las facultades no se habla de eso nosotros sí ¿cómo cambiamos la cabeza? porque ese hombre está enseñando como hace 20 años lo único que ha hecho fotocopias y su papel ya no es amarillo es blanco pero lo digo porque aquí vamos a entrar en temas interesantes que a veces no se tocan en los informes está bien que la calidad ha pasado para el profesorado pero ¿qué profesorado tenemos? ¿qué ha pasado? y es un profesorado que actualmente está fastidiado porque las reformas educativas tienen razón en el informe Sandra lo ha dicho la pobreza el primer mundo veía a vosotros o a Latinoamérica o África como a la pobreza la pobreza está ya incluida en el mundo europeo en Cataluña que es una zona muy próspera de España tenemos casi el 40% de niños en el umbral de la pobreza por eso abrimos los comedores escolares también para que coman tenemos un gran nivel de pobreza porque la crisis ha maltratado a la clase obrera con lo cual la ha dejado con sueldos de miseria con el paro con lo cual esto es verdad que se ha extendido por todo el mundo y la educación aquí será muy importante en el caso nuestro tiene retos diferentes hace tiempo lo vamos a ver en la formación de los maestros es lo mismo ser maestro ahora en el siglo XXI que hace 20 o 30 años no tiene nada que ver no tiene nada que ver el contexto donde se va a desarrollar este maestro es muy diferente es verdad que la escuela puede ser muy parecida al siglo XVIII pasillos, celdas y carceleros pero eso también se está cambiando también se está cambiando en todo el mundo ya no funciona esa estructura hermética como si fuera un manicomio o una prisión de pasillos, celdas y carceleros pasillos, celdas y carceleros ¿dónde está? la gente no aprende así en el mundo no se aprende así en el siglo XXI siglo XX tampoco pero ahí se soportó pero el XXI no esto sí que hay alternativas interesantes en internet actualmente dos o tres profesores en el aula se rompen paredes de aula se abren espacios hay rincones hay trabajo de proyectos esto está ocasionando un cambio radical en toda Europa y en algunos países latinoamericanos también con lo cual vamos a perdonen a ver es que esto tiene el ordenador bueno vamos a ver retos un segundo a ver si este es el correcto sí a ver primero hay un debate un debate internacional sobre la mejora de la formación inicial yo voy a referirme en este caso a la formación inicial no tanto la permanente o la continua porque no es el caso vamos a hablar de los retos según qué debates hay días sobre la formación inicial uno es esto vamos a mejorar se ha de mejorar no está funcionando no está funcionando por mucho que no lo creamos que no está funcionando con lo cual ¿por qué? bueno porque en el fondo en el ADN sin darse cuenta voy a decir cosas de provocación en el ADN muchos profesores introducen inoculan en los futuros maestros la cultura individualista tu carrera docente tu nota tu no sé qué y esto se mete en el ADN y cuando va a la práctica y será maestro será un maestro similar porque está en el ADN esto será un tema un reto importante que después comentaremos con lo cual aún pretendemos en la enseñanza normal o universitaria formar al maestro como un ingeniero o un astronauta mucha gente todos los niños son iguales todas las escuelas son iguales un astronauta sería la escuela es como una nave espacial llegas allí explicas les haces leer les haces ejercicios y un comino esto no es la escuela del siglo XXI con lo cual ¿qué pasa? que después aparecerá lo que se llama los sueños rotos cuando uno va a la práctica y dice esto no es lo que me enseñaron se va a llamar los sueños rotos los sueños rotos todos hemos padecido un poco cuando hemos sido maestros hemos ido a la práctica con lo cual hemos de destruir el modelo del ingeniero o el modelo del astronauta formar un maestro no es formar un ingeniero técnicamente ni un astronauta y la escuela no es una nave espacial es un sistema muy complejo muy complejo y cada escuela es un mundo diferente es un ecosistema muy entonces ya veremos después que lleva a un currículum diferente el currículum actual no funciona en la mayoría de países ya lo sabemos está analizado yo comentaré después por qué Sandra decía de que se recomienda aumentar las prácticas claro que sí que se recomienda aumentar las prácticas va por aquí la línea va por aquí va por aquí pero en el sentido de beneficio del alumno de magisterio comentaré después por qué las investigaciones que es interesante es interesante el tema de las prácticas que lo hacemos muy mal después lo comentaré bueno a ver estoy generalizando seguramente hay a ver vosotros no seguramente yo hago como los curas meto bronca al que viene a misa el que no está aquí pero vosotros no bueno es una broma los curas meten bronca al que viene a misa no al que no viene a misa con lo cual atención aquí porque este modelo del ingeniero astronauta va a repercutir en la profesionalización o sea en la cultura en el texto que yo tenía de cultura profesional era esto inoculamos sin darnos cuenta inconscientemente civilinamente una cultura profesional que se mete en el ADN después tenemos que luchar posteriormente y cuesta mucho más claro esto es un reto importante nuestro ¿qué hacemos? a ver nos podemos equivocar pero en principio ¿qué hacemos? porque la introducción al sistema de profesionalización comienza en el momento que entra en nuestra institución no después cuando entra en nuestra institución con lo cual ves este sería un poco el modelo del ingeniero todos somos iguales los chicos son pajaritos que pían pi 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 son bonitos los niños que manso explicamos hay profesores que explican cosas que dicen este hombre hace 30 años que no ha pisado en la escuela el último niño que vio fue su hijo cuando era pequeño bien fíjense que interesante en un informe en un informe embarcado entre cursiva porque dice en el pasado que más quisiera yo los programas de formación de profesores han sido criticados por muy teóricos racionalidad técnica saben que intentamos una racionalidad más práctica o más crítica con poca conexión con la práctica bueno el concepto de la investigación habla de tres conceptos familiaridad dos mundos y propósitos cruzados la familiaridad sería explicamos salen maestros hacen las pruebas que sea van a la escuela chico apañate adáptate tú a tu realidad esta es la familiaridad la segunda es dos mundos me doy cuenta que hay un mundo que es el mundo que me enseñaron en la universidad y el mundo real y el que realmente estamos intentando es el de propósitos cruzados o sea a ver vamos a analizar qué significa la práctica hoy día en la escuela esta idea de hay poca conexión con la práctica por eso la práctica es fundamental yo les avanzo hoy día en el currículo informativo los países más avanzados el eje central es la práctica no las didácticas el eje central es la práctica y ahí va dando vuelta todo esto es un cambio radical de forma de pensar el currículo informativo después pueden criticar me pueden decir que no están de acuerdo me parece perfecto pero en principio ahí va la tendencia internacional es verdad que tenemos problemas porque en muchos países que han hecho este cambio son pocos y ricos y nosotros somos muchos y pobres este es el problema claro cuando tenemos miles de alumnos en prácticas como nosotros en Barcelona ¿cuántos miles de alumnos tenemos? no sé yo que sé muchos utilizamos muchas escuelas claro este es un problema que tenemos real porque hay hay temas innovadores que pueden implantarse en algunos países vuelvo a repetir porque son pocos y ricos nosotros somos muchos y pobres todos con lo cual es un problema que tenemos realmente grave grave y el tema de cursos fragmentados ahora empieza un profesor después viene otro después viene otro después viene otro otro explica cosas que no tenían que ver con el otro el de diáctica específica explica una programación que es diferente que ha explicado el de pedagogía el de pedagogía explica objetivos operativos porque está aún anticuado en la prehistoria el otro no bueno esto en España se llama empanada mental el alumno a veces tiene una cierta empanada mental hay fragmentación curricular fragmentación curricular después esta idea de sin una clara concepción de la enseñanza entre los formadores hagan una investigación sobre preguntando a sus compañeros que piensan sobre la enseñanza que piensan sobre la formación que piensan sobre la educación verán que interesante o sea estamos trabajando juntos y tenemos diferencias fundamentales de forma de pensar la educación y la formación de nuestros alumnos con lo cual dice en el pasado el tema de la racionalidad técnica entraré después cuando hable del currículum fíjese a ver estos interrogantes son los que actualmente en la conferencia de decanos a nivel europeo se está planteando que han salido ya en la conferencia anterior el primero que son temas muy delicados todos primero ¿debemos establecer un acceso diferente a los estudios para ser profesor o profesora? bueno este debate porque es un debate que hay gente que dice que no que todo el mundo tiene derecho a ser profesor y hay gente que se decanta actualmente es que tiene que haber un acceso a los estudios de magisterio yo les comento en España ya hay dos comunidades que lo están haciendo una es la nuestra una comisión que se creó porque las universidades somos libres de hacer este acceso a nuestros estudiantes pero lo que no estamos de acuerdo es que el acceso sea por o sea en España los alumnos piden hacer un examen para acceder a la universidad piden magisterio como piden pedagogía o psicología o derecho a economía y la nota es muy alta hoy día para ser maestro en infantil está así típico que es muy alta en España para ser de infantil pero hay mucha demanda con lo cual hay una nota de corte que cierra y estos que han pedido van a la universidad pero ¿qué pasa? que después de la universidad de esta nota de corte que valora conocimientos académicos nosotros les hacemos una prueba que estamos experimentando experimentando una prueba una prueba de competencias muy básicas sabe razonar sabe pensar hasta estadísticamente como son muchos hacemos selección de entrevistas lo ideal sería hacerlo a todo el mundo para eso tiene capacidad de empatía ¿por qué quieres ser maestro? ¿para ganar un sueldo a final de mes? porque la carrera tiene cuatro años como todas y es fácil con lo cual estamos experimentando unas pruebas la propia universidad de capacidad lingüística de expresión capacidad de razonamiento y fíjense que interesante las pruebas son muy elementales muy elementales y este año suspendieron el 40% de los que habían aprobado la selectividad de acceso a la universidad ¿por qué? porque realmente vamos era ignorancia supina de cosas de este tipo pero fíjense que habían superado una prueba de selectividad que es conocimientos matemáticos lingüísticos que son muy duras en España pero a nivel de conocimientos más de competencias más de tipo educativo pues bueno este es un debate que se tiene en España hay gente que dice que no está de acuerdo que todo el mundo va a acceder pero ahí está este interrogante el segundo es ¿cómo se hace este proceso formativo dentro de las escuelas de magisterio escuelas normales o facultades de educación en España son facultades de educación no hay escuelas normales del año 70 ya ¿se hace justaposición consonancia resonancia crítica colaborativa? y esta oposición significa esto vamos acumulando una asignatura otra asignatura otra asignatura otra asignatura fíjense racionalidad técnica que nace en las escuelas normales se llama escuelas normales porque sienta la norma nace en Francia ¿no? muy bien se extiende por todo el mundo alrededor de 1850 aproximadamente ¿y qué hace en aquella época? racionalidad técnica ¿cómo se enseña un maestro? pues muy fácil teoría tecnología y práctica primer curso historia de educación didáctica general psicología educativa y tal segundo curso o tercero didáctica de la matemática didáctica de la lengua didáctica de la filosofía tercer cuatro cursos prácticas toma 1850 esto no funciona hace años que no funciona ya lo sabemos que así no se forma un maestro ya lo sabemos que no pero continuamos igual en el caso de España son cuatro años en Europa son cuatro o tres aquí en latina son cinco en mayoría ¿no? y se continúa aprobando bueno ahora estamos cambiando nosotros por ejemplo hemos cambiado pero si miramos el currículum no es el de ustedes a lo mejor estoy hablando por boca de borrino pero es vamos a hacer la teoría después la tecnología que es la idea y después la práctica por eso la práctica no no lo que hemos descubierto es que el profesor desde las investigaciones de Elbaz la norteamericana es que tenemos un pensamiento práctico y un desarrollo crítico de la educación con lo cual tenemos que acercarnos a la práctica a trabajar desde la práctica nosotros por ejemplo de los cuatro años de carrera uno y medio se dedican a las prácticas uno y medio uno y medio que es dividido en tres tipos de prácticas en segundo en tercero y en cuarto hay universidades que lo hacen desde primero desde primero los meten en primero ya pero bueno esto no implica no tener asignaturas sino que es trabajar desde la práctica una forma diferente fíjese que interesante el tema de las prácticas que aparece aquí las prácticas muchas veces en la formación inicial son para que aprendan la cultura laboral la cultura vas allí dibuja la escuela mira cuántos son hace un cuadro qué tontería tío pero si esto lo va a aprender dos días cuando esté allí esto es cultura laboral la cultura reflexiva lo que se llama el práctico reflexivo muy desarrollado por Sean en el libro el profesor reflexivo ahí tenemos que meternos cómo las prácticas son reflexivas pero claro usted necesita profesores de prácticas experimentados que ayuden a pensar críticamente en la escuela y a la mejora no el último que llega como no tiene nada que hacer por lo de aquí de prácticas que lleve a los chicos y ya ve pero qué es esto este desprestigio de la práctica nos ha perjudicado mucho y ahora las universidades más potentes no, no la práctica es el eje central y aquí vamos a girar todo y vamos a formarnos para trabajar desde la práctica por supuesto buscando una práctica teórica o sea buscando la teoría que fundamenta esta práctica que está haciendo y si no se fundamenta lo bueno después vamos a buscar la fundamentación vamos a estudiar el porqué vamos a observar vamos a analizar hasta que tú puedes dar clases sobre una forma determinada es otra forma de concepción de la práctica o sea no es la práctica como asunción de la cultura laboral sino la práctica como reflexión sobre lo que significa ser maestro hoy día en la escuela del siglo XXI ahí tenemos problemas porque necesitamos tutores en las escuelas y mentores en la universidad que sepan de qué hablan que sepan de qué hablan y que sepan trabajar con los alumnos yo hace poco mira exactamente la semana pasada estuve en una comisión donde se estableció en este caso la universidad no era universidad de otra comunidad autónoma unos criterios para que se apuntaran centros de prácticas innovadores y estuvimos evaluando todos los centros su proyecto educativo sus criterios para concederles o no que fueran alumnos de prácticas porque si el centro es un centro tradicional no nos interesa enviar un alumno allí porque asumirá una cultura tradicional mientras hay gente que tenga ciertos criterios de proyecto educativo de proyecto de inclusión de convivencia de trabajo colaborativo era obligatorio que trabajar un proyecto de innovación con el 80% de compromiso de los profesores y se presentaron mucha gente muchos profesores muchas escuelas porque un alumno de prácticas también es una bendición no para todo el mundo pero bueno fíjense otra es ¿cuál es el papel nuestro? yo por ejemplo que siempre he sido partidario y he tenido problemas de decir que la formación de maestros sea universitaria lo he defendido a capa y espada y he criticado las normales como se eliminaron es verdad ya sé que aquí hay gente de normales pero yo lo he criticado y he dicho un maestro es ser universitario porque si no que monten una normal de derecho abogados hombre no no pues una normal de médico no por favor de arquitecto hombre no es igual no quiero entrar en el debate que con Rosa María lo hemos tenido a veces también sobre el tema de las normales bueno es igual han de ser universitarias está bien si son superiores es necesario pero bueno es interesante porque pero fíjense voy a defender las normales en el sentido yo estudié la normal estudié la normal antes de que 70 se eliminaron interesante porque yo lo que preservo de las normales atención aquí es no una cosa que hemos perdido un poco en las facultades claro tiene sus riesgos la normal forma maestros y las facultades se crean los profesores universitarios se creen con el tiempo se creen y entonces ser universitario significa investigar temas determinados que no le interesan a ningú a veces a nadie a veces no le interesan a nadie pero ha de investigar porque si no no tiene puntos ha de publicar en revista JCR que no lee ni Dios perdón no lee nadie pero ha de publicar en JCR cuartil como mínimo uno o dos para poder en España acreditarse llegar a ser algo en la universidad y esto impide una cosa que yo hablo de la cultura normalista que no es la mística los viejos catedráticos que me insultaban a mí porque yo era defensor de la universidad hablan de la mística yo no quiero hablar de la mística quiero hablar de que una institución formadora es alguna cosa más que enseñar materias por ejemplo hacemos conciertos de música hacemos poetas que vengan a explicar y hagan rasodias sobre la poesía y expliquen hacemos obras de teatro con los alumnos hay equipo hay banda hay música hay teatro hay ¿por qué? porque ser maestro es ser culto y no hay peor país que tenga un maestro mal pagado y un maestro inculto con dos o tres años Ale a la escuela no hay peor país porque el maestro inculto ¿sabes qué es un maestro inculto? el que reproduce la ideología dominante está clarísimo y en el campo educativo reproduce el libro de texto si es inculto ¿cómo va a introducir el contexto si él no sabe ni quién era Belarque? no sabe ni qué existe qué película entonces esta cultura esta cultura del magisterio sí que la defiendo yo que se ha perdido un poco en las universidades pues esto ser universitario es mucho más serio yo digo no, no tenemos una responsabilidad como instituciones formadoras de esta cultura mayúsculas que además aparece en las investigaciones de Lee Shulman el contexto cultural aparece como muy importante en el magisterio desde que Lee Shulman hizo su investigación dijo no, no los maestros no únicamente deben saber el contenido y saber enseñarlo el contenido y saber enseñarlo han tenido un componente contextual cultural un componente experiencial reflexionar sobre la práctica y un componente actitudinal ¿cómo te comportas delante de tus chicos? ¿qué vas a hacer? después os comentaré por qué es importante esto lo usamos además la neurociencia nos ampara ahora porque nos ha dicho como dice el vídeo nos ha dicho que los seres humanos aprendemos emocionándonos ¿cuántos profesores malditos recordamos? que nos emocionaron al contrario ¿no? o sea ¿cómo explicamos a un profesor que con sus alumnos de magisterio tiene que emocionarlos tiene que enseñarles las ganas por ser maestro de aprender tenemos un problema si somos pobres no cobras mucho y tal vienes aquí pero tenemos que intentar al menos luchar para introducir esto que sería este empoderamiento este empoderamiento que se está perdido con el tiempo y al final bueno los profesores de universidad se someten a la normativa universitaria esto es un peligro que yo siempre he dicho no estamos cumpliendo la función que deberíamos cumplir según la investigación actualmente ¿qué significa ser maestro? no lo mismo que ser abogado o médico o ingeniero es otra cosa ¿se ha ido? no fíjense que yo digo el tema este este es un tema bueno yo diría vamos a construir alternativas primero ya has comentado anteriormente hoy día se habla de justicia educativa la justicia educativa entra la equidad entra la inclusión educativa es un concepto mucho más amplio la importancia de nuestros alumnos es la justicia educativa dedicarse a la educación es luchar contra las desigualdades sociales es una función fundamental fíjense ustedes hay un libro precioso recuerden ustedes de Barbiana Lorenzo Milani si lo han leído Lorenzo Milani hace muchos años la escuela de Barbiana italiana recuerden se ha reeditado el libro en español se ha reeditado este año la escuela de Barbiana de Milani Milani era Lorenzo Milani era un cura que fue un pueblecillo rural de Italia en los años 50 y creó una escuela alternativa a favor de los pobres y de los abandonados y del mundo rural entonces hay una frase que me dice el libro cuando llega él que le acusan a la maestra anterior que trataba a los desiguales como iguales esta frase que trataba a los iguales a los desiguales como iguales con esta idea de decir para qué estamos aquí para intentar a partir de la diferencia buscar la igualdad de las personas esta idea de una enseñanza democrática estamos introduciendo en las escuelas de magisterio en las facultades la enseñanza democrática basada en la cooperación fíjese el éxito y no en la competitividad que parecía que es lo que dice el Banco Mundial que salía bueno y en el fracaso o sea yo creo que perdonad hay mucho craft learning hay mucho aprendizaje basura mucho no ustedes hablo de mi facultad no lo quiero meter aquí mucho pero tú ¿qué estás explicando aquí? es un aprendizaje basura que además está catalogado con este concepto aprendizaje basura ¿por qué? es que los chicos vienen que no saben nada oye tienes lo que tienes y con esto has de bregar porque la revolución de la universidad y nuestros estudios no es la tecnología es el alumnado es el alumnado que tenemos es el alumnado que tenemos que no es el de hace 20 o 30 años y esto es bueno porque acceden todos con lo cual pero con esto tenemos que bregar y la metodología de cambiar esto mañana les comentaré un poco el tema de que el tema del alumnado es importante pero bueno esta idea de y fíjense introducir tres elementos fundamentales las normales a veces o los magisterios introducimos el desarrollo profesional no, 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 no hoy día hablamos tres tipos de desarrollo en el siglo XXI el desarrollo personal tú como persona tú como sujeto docente no como objeto de enseñanza porque en el magisterio tenemos a los alumnos como objeto de enseñanza cállate ignorante y escúchame que te voy a iluminar claro sujeto de aprendizaje con lo cual hay un desarrollo personal hay un desarrollo profesional por supuesto en su carrera en su vida como maestro o maestra y un desarrollo institucional el maestro que se queda solo se acaba muriendo solo aunque sea de asco con lo cual el desarrollo institucional es trabajar en grupo colaborar con tus colegas a ver yo a veces en las clases digo estáis condenados a trabajar juntos porque estaréis muchas horas juntos con lo cual apliquemos tolerancia profesional porque te salvará muchas veces tu propio compañero te salvará el profesor de al lado la profesora este desarrollo colectivo el desarrollo de la propia escuela después comentaré porque tenemos mucha formación y poco cambio ¿y por qué? ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? veremos después ¿por qué? porque eso está investigado también con lo cual fíjense qué idea tenemos justicia valores de convivencia la formación para reflexionar y cambiar la práctica que no es esto hay gente que piensa que esto ya está he introducido en mi clase un Moodle he hecho ahora paso PowerPoints y soy modernísimo y dice bueno esto es lo mismo que la edad media es que has cambiado el libro por el no sé el PowerPoint fíjese atención aquí mire ni esto esto queridos enseñantes esto es de Frato recuerden estos nuevos programas han acabado con la era de las zarimas de los pupites alineados de las lecciones transmisivas a ver repetir todos juntos estos nuevos programas han acabado esto es de Frato que es conocido Tonucci por cierto se murió su mujer hace muy poco Francesco más bien esto trabajo colaborativo lo que le vamos a llamar después es un concepto clave que aplica Herr Greis lo veremos después ahora fíjense reto vamos a partir de una nueva forma de pensar la formación claro fíjense que si yo le pregunto a un compañero mío hasta de pedagogía que son a veces los peores le pregunto oye ¿qué es para ti esto? el concepto de formación hombre coger el alumno y actualizarlo científicamente pedagógicamente y culturalmente ah muy bien o sea que tu función es actualizar el conocimiento sí sí claro porque son incultos vienen mal formados de bachillato no sé qué tal se actualiza el conocimiento ¿sí? seguro que es esto este es el concepto más tradicional considera que la otra persona es ignorante y te voy a actualizar me importa un pito quién eres lo que sabes y lo que piensas y tu socialización no quiero saber nada yo llego a clase tengo mi guión y te explico y te actualizo es un concepto decadente a ver atención este concepto pervive y ha de pervivir porque hay momentos importantes que el docente ha de actualizar conocimientos no elimino ya saben ustedes que yo he dicho siempre que el docente el problema no es lo que dice o la sesión que expone sino cómo lo dice y cómo lo hace o sea el problema no es la sesión sino quién lo dice y cómo lo dice pero bueno está bien que la actualización funciona en ciertos momentos pero hoy día se introduce un cambio radical en la formación pensando de otra forma que es partiendo de ellos partiendo de ellos y qué significa partir de ellos vamos a ver los alumnos que tenemos delante tienen una experiencia vamos a aumentar la experiencia una experiencia que llevan desde pequeñitos han estado en la escuela se han socializado con lo cual llegan con ciertos conocimientos de profesión docente a veces muy tradicional creíste una investigación que dice que los maestros llegan tradicionales en la universidad en Estados Unidos en Canadá los transforma pero cuando a cabo de 15 años comprueba a estos maestros han vuelto a lo tradicional un día o sea que hemos hecho por el medio nosotros tampoco seguramente es un problema de desarrollo y de escuelas no tanto de formación inicial pero fíjese que interesante el nuevo concepto de formación aunque sea teórico ¿cómo partir de ellos? Harvard habla de aumentar la experiencia o sea ellos llevan un bagaje experiencial importante y la experiencia es fundamental y ¿cómo aumento la experiencia? es igual le pueden llamar conocimiento pero yo prefiero llamarle experiencia ¿cómo aumentas la experiencia profesional de esta persona sobre la educación? miren claro la idea la idea teórica es voy a intentar que la clase mi trabajo los alumnos pongan encima de la mesa su teoría implícita la que llevan aquí sobre lo que piensan de la educación ¿cuál es mi trabajo? hombre mi trabajo es ordenarla justificarla o destruirla es decir chicos es que no esto no funciona así a ti o sea pregunten a los de primero yo mire yo estaba haciendo una clase el otro día bueno voy a explicar una anécdota personal que explicaba Feinet alumnos de primero 17 y 18 años ¿no? y explicaba las técnicas Feinet durante dos horas trabajando con ellos hasta llevaba imprenta plomito le regalé un plomito a cada uno le hacía lo más divertido posible hasta les puse una canción de Pink Floyd el muro para ver que se continuaba luchando sobre lo mismo pues al final de la clase una alumna jovencita me levanta la audiencia y diga profesor esto que dice usted es imposible yo dije me voy a jubilar ahora sí si una alumna de primero de mi facultad tiene 17 o 18 años me dice que esto que explica yo es imposible es que bueno esta es la idea ¿no? ¿qué piensan sobre la educación? ¿cómo les transformamos? ¿cómo les emocionamos? explicándole cosas diferentes claro fíjense la idea vamos a ver qué piensas tú sobre el tema entre todos vamos a discutir vamos a ver la experiencia que tenemos vamos a reconstruirla vamos a justificarla teóricamente o vamos a destruirla si no funciona esta es la idea es la idea claro ¿qué significa? que ellos vienen cargados de sentido común docente como tanta gente lo que llamamos conocimiento vulgar piensan una cosa determinada sobre el magisterio sobre su realidad hay de todo entonces claro el que dice la teoría es que vamos a intentar buscar el equilibrio entre los esquemas prácticos que ellos llevan y los esquemas teóricos que hemos de trabajar con ellos para equilibrar un poco la idea de que tenemos que fundamentar la teoría o sea hoy día sabemos mucho sobre el tema de qué es lo que funciona y qué funciona es verdad que hay unas prácticas basadas en la evidencia ¿no? que funcionan sin saber por qué pero entonces mi trabajo es ver qué estamos pensando qué hemos observado qué hemos visto cómo construimos conocimiento cómo aumentamos la experiencia que tienes tú pero esta experiencia dándole un significado a tu experiencia y la capacidad de cambio que tú puedes introducir cuando seas maestro y esto sí que es formar maestros del futuro claro basados en el cambio y la incertidumbre claro ser maestro hoy día es yo les digo hey ser maestro hoy día es un maestro que está constantemente en el cambio y en la incertidumbre hace 50 años no no vivían ni el cambio salían de magisterio y enseñaban lo mismo hasta la jubilación ahora no vivirá siempre la incertidumbre lo que explicas hoy mañana puede ser obsoleto lo que explicas hoy a lo mejor mañana no sirve a estos chicos ¿no? disculpe con lo cual claro ¿qué significa el reto? pues menos expertos infalibles utilizo el concepto de John Elliot John Elliot recuerden que clasifica expertos infalibles y prácticos reflexivos con lo cual menos expertos infalibles y más prácticos reflexivos como formadores la gente que tenemos alrededor nuestra son más expertos infalibles de mentalidad ¿eh? o más prácticos reflexivos claro esto es un reto importante un reto importante ¿eh? claro porque si es un experto infalible pues su mentalidad será explicar a los demás cómo tienen que hacer las cosas si es más práctico reflexivo será pensar trabajar con ellos sobre prácticas diferentes sobre contextos diferentes para que intentar ellos apliquen los principios donde después pueden aplicarlos en la enseñanza ¿no? es diferente esto es la teoría de John Elliot que está muy bien ¿no? claro ¿qué pasa? que si hay mucho experto infalible se llama experto infalible es como el papa lo que yo digo es verdad y se ha acabado aquí no se discute feinete es esto montesori pum 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 decoli pum 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 ¿cómo se enseña a leer? pi 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 ¿pero esto qué es? ¿no? es decir esto es un experto infalible bueno ya está hoy día hay manuales que te lo explican mejor que te lo explica un profesor pero bueno con lo cual fíjense hay todavía mucha formación y un exceso de formación transmisora y nocionista que reproducirá el alumno cuando llegue ustedes saben que la investigación actual dice que los maestros no enseñan tal y como les dijeron que tenían que enseñar sino como han visto que les han enseñado esto es el primer pase de una investigación básica con lo cual será importante ¿qué haces? digas allí ya no digo si te sientas que te mato y además dictas y pasas un powerpoint ahora lo colocaré hay un síndrome nuevo en nuestras universidades ¿sabes en cuál era? muerte por powerpoint matamos a los alumnos de powerpoint los matamos los matamos se llama muerte por powerpoint lo veremos después sí, sí, es cierto entonces ¿pero esto qué es? ¿esto qué es? con lo cual fíjense que interesante lo siguiente ¿qué provoca esto? claro provoca provoca en las escuelas pues mucha formación y poco cambio ¿por qué? fíjense imagínense por un momento la experiencia que formamos maestros y hay gente inquieta alumnos inquietos y van a escuelas y van a cambiar si pueden cambiarlo ya saben que los maestros hacen la adaptación porque han de sobrevivir entonces si la escuela es tradicional se hace lo que se llama la sumisión estratégica me someto porque tengo que vivir con lo cual me someto ¿no? muy bien pero yo intento hacer cambios en mi clase y hago cambios en mi clase a veces les enseñamos esto ¿no? aplica esta metodología de lectura natural aplica no sé qué con lo cual esto se llama una experiencia de innovación nace se reproduce se muere con él no nos interesa no nos interesa para cambiar la educación dice un pedagogo muy importante no únicamente o sea para cambiar la educación no hemos de cambiar únicamente los maestros esto es una equivocación hemos de cambiar los maestros y los contextos donde trabajan y donde trabajan es la escuela con lo cual si haces una innovación institucional en esta escuela que es lo que estamos diciendo ahora metodología de proyectos toda la escuela trabajar dos profesores en el aula toda la escuela trabajar un proyecto de convivencia toda la escuela porque se muere o se va o se jubila y queda el proyecto y esto cambia la educación cuántas veces ha ido gente muy interesante y continúa siendo una escuela tradicional porque hay mucha formación y poco cambio o sea la investigación nos dice que en lugar de enseñarles la experiencia de innovación intentar que trabajen colaborativamente para desarrollar innovaciones institucionales y esto pasa por la colaboración por el trabajo en grupo por discutir por aprender a reflexionar conjuntamente lo digo por esta idea bueno no hay soluciones viejas para problemas nuevos la falacia de la enseñanza lo dice actualmente dice ¿cuál es la falacia de la enseñanza? muy fácil la falacia de la enseñanza es que hoy día hace 20 años la psicología no lo dijo y hace muy poco la neurociencia ¿qué nos dicen? una cosa muy elemental que debemos aplicarlo ¿no? que el ser humano no aprende no aprende estoy catalán no aprende por transmisión verbal de conocimiento el ser humano aprende construyendo el conocimiento lo decía el vídeo también un poco que dice los griegos ya decían el hacer ¿lo estamos aplicando? o sea a ver si tú no sabes de que el ser humano no aprende por lo que explicas tú de diáctica la lengua el ser humano no aprende construyendo con lo cual ¿qué estrategias utilizas tú para construir el conocimiento contra los alumnos? porque si no es conocimiento basura que se olvida cuando te examinas y esto ya lo sabemos con lo cual ¿cómo pasamos de la información al conocimiento? ¿cuánta información suministramos a nuestros alumnos que no sirve para nada que se va a olvidar y va a probar y no construimos conocimiento? ¿cuándo será fundamental? es una falacia pensar que el ser humano aprende por transmisión verbal el ser humano aprende construyendo y no únicamente inocularemos lo que hacemos con ellos sino que ellos lo llevarán a sus escuelas y lo que harán será construir conocimiento con sus alumnos con metodologías innovadoras o de proyectos o de investigación o trabajo de campo o salidas o trabajando con los chicos o en problemas de la práctica es la metodología actual aunque ya saben que la metodología de proyectos tiene 100 años pero bueno hay gente que piensa que es muy nueva con lo cual fíjense que dice aquí ¿cómo es Manolito? el que no haya entendido nada que levante la mano el que no haya entendido que levante la mano vamos Manolito ¿qué es lo que no has entendido? dice desde marzo hasta ahora nada una broma claro evitar justamente esto esta enfermedad aparece en el 90 vayan al Google pongan muerte por PowerPoint la gente ahora pues bueno no digo ustedes va a clase además oscurece el aula que no sé por qué pero bueno hay mucha incultura en magisterio entonces se pone allí y va alargando largando leyendo además algunos leen y todo como si los chicos no supieran leer alargando y al cabo de media hora 20 minutos de promedio los alumnos de hoy día 15 hemos calculado 15 ya los nuevos nosotros 20 pero ellos 15 a partir de 15 ya empiezan a pensar otras cosas acaban bueno mueren de PowerPoint y la persona sale contenta y le preguntamos oye y esto ¿qué tal? no, no oye han estado atentos ¿me han escuchado? pues ya me han escuchado o sea el argumento a favor de eso es que me han escuchado es que estaban atentos ¿cómo atentos? estaban copiando un momento un momento pero bueno bueno sé que ustedes no sé que ustedes no pero bueno muerte por PowerPoint ¿pero esto qué es? ¿qué harán después estos en sus aulas? ¿continuarán matando a sus alumnos de PowerPoint o de libro de texto? por favor cojan el libro de texto página 40 en silencio en silencio en la escuela en silencio es horrible en silencio hagan el ejercicio 4, 5, 6 después cuando acaben lo vamos a poner colectivamente a la pizarra vamos a ir al patio y ponen aire esto es educar a los chicos hoy día ya sé que esto no pasa aquí en Colombia ni en los países suyos pero esto esto no hace falta ser maestro con 5 años yo te lo enseño en 2 días en 2 días te enseño esto 5 años para enseñar esto 5 años has estado tú para hacer esto coger el libro de texto en haya página 40 ejercicio 4, 5, 6 lectura colectiva empieza tú después tú después tú después tú 5 años de carrera cojo una persona en la calle y en 2 meses yo me lo hago maestro perdonen estoy provocando un poco bien otra esta idea lo de la carrera que ha salido un poco la carrera sí que la lucha es interesante porque la carrera sí que ha de ser más en el fondo los países debido a los informes intentan hacer carrera mucho más vertical que horizontal las dos han de coexistir o sea porque una maestra de infantil que lleva 20 o 30 años no puede cobrar como un inspector de educación o un director general ¿por qué no? porque es que se prima la carrera vertical con lo cual se va mucha gente si tú primas económicamente la carrera vertical yo me voy me voy o sea los oídos de la tiza tú eres un oído de la tiza te has escapado te has ido a inspector a profesor de magisterio perdón asesor a no sé dónde porque claro aquí ganas más dinero con lo cual la lucha internacional pasa por una carrera horizontal y vertical horizontal y vertical bueno esta idea de luchar contra la puerta cerrada la puerta cerrada es las clases o sea hoy día se está luchando mucho por eliminar las barreras del aula por eso hay dos profesores o tres que trabajan hay rincones hay trabajo personalizado hace poco mira César Colla porque un libro hoy me ha llegado sobre la enseñanza personalizada del alumno crear un aprendizaje de cada uno de formas diferentes de aprender las teorías de Gartner las teorías de aprendizaje bueno yo creo que hay material suficiente hoy día en el campo educativo para aprender con lo cual hemos de luchar contra el mérito individual la educación es un trabajo colaborativo se acabó a menos que te toque una escuela rural que está solito hay países que aún pueden tener ya desaparecido en casi todos los países esta idea de la incomunicación hay una investigación de Esteve bueno Juan Manuel Esteve que falleció de cáncer hace unos años catedrático de Málaga buen compañero que se llama El malestar docente muy conocida por ustedes seguramente está reeditada en Latinoamérica por PAIDOS allí explica claramente que uno de los motivos del malestar docente es la propia incomunicación del maestro o la maestra que no explica los problemas a los demás para que no le tomen como mal profesional entonces se cierra en su aula y allí hace lo que puede y lucha con lo que puede pero no dice a los demás lo que le pasa para que no le digan es que tú no sabes porque yo sé que me apaño con mis alumnos y tú no entonces esta incomunicación por eso decimos en educación hemos de enseñarles a hablar de todo a hablar de todo a hablar de todo porque la incomunicación en magisterio es lo peor que podemos tener porque provoca malestar docente claro al final yo estoy incómodo porque no comunico mis problemas a los demás una profesión que ya Esteve analizaba hace mucho tiempo concienciar yo creo que importante en la formación inicial hemos de concienciar a los maestros lo primero fijaros lo primero es el tema de concienciar al futuro maestro de que ellos son los que juntamente con sus compañeros pueden generar cambios o sea inocular la capacidad de generar conocimiento pedagógico porque fíjense en el ADN del maestro muchas veces se inocula qué dice el inspector qué dice los informes qué dice la administración qué dice el director coño y qué dices tú o sea esta idea se inocula lo que se llama una profesión subsidiaria cosa que no pasa ni a los ingenieros ni a los médicos ni a los abogados pero ahí se inocula casi inconscientemente que bueno que él es una persona que hará clases pero que hay un director hay una jerarquía hay una inspección hay un ministerio hay no sé qué que en el fondo tiene que hacerle caso lo digo porque una cosa que se inocula es que ellos conjuntamente con sus compañeros han de tener capacidad de generar conocimiento pedagógico y lo son y es que es verdad o sea quién sabe más que un maestro una maestra que lleva 20 o 30 años explicando en una escuela con los chicos poner su práctica encima de la mesa y ayudarles a lo mejor a pensar y a reflexionar pero ellos tienen experiencia esta idea de una cosa que no pasa en todos los países es que una de las cosas internacionales que se está introduciendo es la investigación esto aparece también en los informes la investigación significa que la mayoría lo tiene pero enseñar a investigar pero investigar en la acción no investigar cuantitativamente que esto en principio sino introducir en las asesinaturas la propia investigación como un eje transversal hay que aprender a investigar sobre la práctica que la frase famosa es hay que aprender a pensar lo que hago porque lo hago esto que haces porque lo haces cuantas veces preguntamos a un maestro lo que hace porque lo hace y dice que lo hace porque llegó allí y se hacía siempre así anda de verdad vaya profesión no lo que haces porque lo haces vamos a buscar porque haces esta idea de la formación que decía porque estás haciendo esto esta idea de plantearles el trabajo constante de la investigación como reflexión de la práctica como lo que hago porque lo hago como yo tomo datos como yo aprendo a investigar con mis alumnos un problema que tenemos en la investigación es que los alumnos que están bueno los profesores que están en la práctica no conocen a veces suficientemente el trabajo investigativo es un problema que estamos teniendo no sé ustedes cómo lo tienen pero no estoy hablando de una asignatura de investigación no se confundan hablo como una especie de transversalidad la investigación como eje interesante no una asignatura puede ser también por qué no por qué no esta idea de que ha salido ya pues está la justicia incrementar la conciencia de la complejidad y diversidad de la enseñanza formarse para el cambio social del alumnado bueno todo ello y sobre todo claro esto ha cambiado bastante fíjense que yo siempre he comentado de que en el momento que aparece en educación en los años 80 el contexto hay un cambio paradigmático en el campo educativo de pensar la educación porque antes no había contexto todos los chicos eran iguales todas las chicas las escuelas eran uniformes que en el momento que aparece el contexto como elemento fundamental ¡pum! cambia la forma de pensar aquí aparecerá entonces la lengua la cultura indígena no el desprecio por las minorías sino la ayuda a los más desfavorecidos bueno todo ello que aparece en los años 80 es un tema fundamental de introducir normalmente los chicos ya lo tienen bastante pero bueno es llegar a comprender que el mundo es muy diverso y que esto es una riqueza entender los contextos multiculturales multilingües bueno esto también nosotros de nuestro propio país que hablan una lengua diferente del español pues siempre lo hemos defendido esto es importante o sea la cultura es diversa y es respetable de todo el mundo pero esto pensar que en educación aparece en los años 80 el contexto el contexto aparecen dos elementos el contexto y el sujeto el sujeto no tanto como objeto de la enseñanza como sujeto de aprendizaje bueno voy más rápido este día de formar en emociones vamos a ver ¿qué significa formar en emociones? uno puede ver hombre formar en emociones significa besitos y abrazos no coger el gusto por aprender una emoción es llorar una emoción es reír una emoción es sufrir trabaja y te obligo a trabajar porque quiero que seas un buen maestro trabaja te hago sufrir es una emoción son emociones hoy día está hay un neurocientífico que ha publicado un libro sobre ello bueno ¿cómo los emocionamos para que aprendan? para el gusto por la enseñanza por el gusto de aprender la asignatura no el pánico o el odio o para probarla esta idea es muy fundamental porque si le transmitimos que ellos con sus alumnos les ayudan a construir conocimiento y los emocionan por el conocimiento del futuro o el conocimiento de lo que están trabajando sus alumnos aprenderán 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 si no sus alumnos repetirán ahora comentaré que estamos comprobando el tema de trabajar en comunidad señores el maestro individual de aula se ha muerto hoy día no hablamos de proyecto educativo hablamos de proyecto educativo comunitario ¿por qué? porque en el siglo XXI la comunidad es muy importante es muy importante tanto así que es más importante que nosotros que las escuelas o sea muchos niños pasan a la exclusión social porque la comunidad tira más que la escuela porque los padres no están a veces por la labor tienen muchos problemas de pobreza tienen problemas de exclusión entonces no están por la labor es verdad con lo cual en la educación ¿qué hacemos? nos tenemos que abrir o sea la frase es tenemos que intentar que la comunidad que nos rodea la escuela defienda los mismos valores que nosotros si no consigues esta complicidad educativa lo tienes mal porque por mucho esfuerzo que a veces hace este chico puede caer en la droga en la prostitución en la delincuencia porque el contexto le tira más le tira más que a nosotros y esto no pasaba en el siglo XX no pasaba pasa ahora esto a los sociólogos le llaman neomiseria o miseria endémica el hecho de que esta niña o este niño por haber nacido aquí tiene la desgracia de ser un excluido social bueno este neomiseria con estos padres con este contexto con este barrio con este no sé qué o sea esto antes no pasaba tanto con lo cual hay un tema fundamental de introducir esto el trabajo con la comunidad se está haciendo en todos los sitios pero esta idea y recibir teoría yo no soy partidario nunca lo he sido del practicismo cuando hablo de práctica hablo de práctica fundamentada hasta le llamo práctica teórica me tienes que justificar lo que haces porque lo haces no me funciona que se hace por cultura histórica en el magisterio no vamos a buscarlo hay experiencias hay internet tenemos compañeros que hacen mil cosas hay en España hay treinta y pico trescientas y pico bases de datos de experiencias educativas vamos a internet vamos a buscar ejemplos de otros compañeros si hoy día tenemos redes sociales tenemos redes de todo tipo no es como antes que teníamos muy pocas cosas hoy nos abre el mundo como decía yo con un clic con lo cual esta idea de vamos a buscar la teoría fíjense que interesante el concepto de Edgar Moren dice maestros intenten inocular en sus alumnos que no sean ciegos inteligentemente lo que se llama la ceguera del conocimiento o la inteligencia ciega ¿quieren que les ponga lo que dice Moren? es muy interesante o sea sobre para que decir qué está pasando porque a veces nosotros no cambiamos como decía Tomás Kuhn en el libro de la estructura de las revoluciones científicas un científico no es bueno cuando da vueltas sobre su paradigma se da cuenta que no funciona pero no sale de su paradigma con lo cual los científicos que salen de su paradigma son los que investigan esto se aplica hoy día a la complejidad si no eres capaz de salir de tu paradigma de romper no podrás cambiar entonces das vueltas sobre lo mismo pensando que lo que haces está bien además nuestros profesores tienen sesgo confirmatorio piensan que lo que haces está bien y ya le funciona con lo cual no, no, no estás aplicando estás ciego del conocimiento aplica esa inteligencia ciega ¿qué nos dice Moren? el padre de la complejidad un segundo que no veo el mouse me hago viejo y no veo nada mire qué dice ¿les aburro? queda muy rápido es que me dan prisa miren voy a leer uy hay una i hay una i que se ha escapado hay una i latina que es catalán se ha escapado la traducción bueno abrirnos y abrirles a nuevas ideas lo voy a leer no costumo leer pero lo voy a leer porque es interesante a nuevos rumbos ir mucho más allá investigar reflexionar y buscar el por eso colectivamente en un mundo complejo perder el miedo a lo desconocido a las cosas nuevas a los cambios dejar de creer ciegamente en las ideas o proposiciones ya impuestas y aceptadas por otros para así poder desarrollar las propias evitar no ver más allá de nuestros límites esto en la ciencia del conocimiento se ha repetido muchas veces desde Platón desde Sócrates se ha repetido muchas veces si tú no eres capaz de romper tus límites de ver más allá estás ciego con lo cual das vueltas y enseñas porque piensas que lo que haces ya está bien no, tienes que romper abrirte como abres una ventana nueva para que entre aire fresco para decir bueno, voy a buscar nuevas ideas voy a abrirme mi mente porque lo que estoy haciendo a lo mejor no está funcionando esta idea de Moren es muy potente muy potente bueno lo pueden ampliar yendo al Google poniendo inteligencia ciega o ceguera del conocimiento que está muy bien explicado allí dicen que un profesor no ha de explicar mucho si está en el Google que dirige Sornos al Google pues vayan ustedes al Google espera un momento que a ver si lo veo el link sí bueno claro yo implica todo esto implica cosas muy variadas por ejemplo implica una metodología innovadora mañana con ustedes yo los que se van a quedar en formación vamos a hablar de esto qué metodología innovadora existe hoy en el mundo predominante de la formación de maestros de forma muy abierta pero está clarísimo o sea después una cosa importante que se ha de enseñar en educación no hay problemas en educación no hay problemas esto solo inventaron en educación no hay problemas en educación hay situaciones problemáticas con lo cual ¿qué significa? trabajar contextos trabajar situaciones problemáticas también es cierto que en un momento determinado un profesor una profesora habla de problemas genéricos fíjense cuando el alumno no sabe nada y no tiene experiencia ¿vale? a ver diferenciamos un poco el tema si quieren ustedes mañana lo ampliamos si el alumno tiene una experiencia le haremos aumentar la experiencia si no tiene experiencia se la aumentamos y se la aumentamos pues de forma tradicional leyendo explicando trabajando si el alumno tiene experiencia hemos de partir de su experiencia y esta es la diferencia hoy día en el campo de la metodología ¿no? y en el magisterio ¿por qué? porque el alumno no aprenderá si como estudiante no da significado a la experiencia no le ayuda que por eso estamos nosotros primero a compartir su experiencia con los demás porque cuando comparto aprendo mejor y segundo cuando doy significado a la experiencia con mis compañeros ¿para qué sirve esto? ¿cómo lo utilizaré? ¿qué se está haciendo? y después si va a la práctica profesional que sea capaz de ponerlo en la práctica y generalizar principios sobre el trabajo en los contextos determinados lo digo porque esta es la secuencia del conocimiento hoy día que fíjense que explico esto y me podía ir a Kurt Lewin a textos de Kurt Lewin padre de la investigación al año 45 que ignorantes somos como decía que descubrimos la sopa de ajo cuando ya había gente que lo dijo hace muchos años por no dirigirme a Aristóteles en la ética nicómaco o no dirigirme a los retóricos clásicos que encontraríamos también ideas sobre esto o sea a veces no aprendemos suficientemente de la humanidad con lo cual el sujeto incorporar al sujeto ver al alumno lo veremos ahora como sujeto de aprendizaje no como objeto de enseñanza con lo cual si tú ves al alumno como sujeto de aprendizaje pues tienes que provocarle este aprender porque él transmitirá esto a sus propios alumnos fíjese la emocionalidad sus experiencias el contexto todo esto y después por supuesto si pudiéramos enterar diversos saberes o sea si lucháramos contra el currículo fragmentado de los profesores sería fundamental esto también es un tema no cada uno su clase sus horarios no sabe que hace el anterior no sabe que ha hecho el posterior bueno este currículo fragmentado en el fondo ellos lo viven también en su ADN que esto es así la educación es así cada uno llega y explica y después se va y viene otro esta idea de fragmentación curricular cuando Moren ya lo dice la complejidad al saber él habla recordar ustedes no de la interdisciplinaridad de la multidisciplinaridad y tres principios que hoy día son los que se defienden a nivel internacional parlo a nivel europeo sobre todo al margen de lo que opinen ciertos organismos tres fundamentales que nos basamos quizá en las formaciones más interesantes que están haciendo una el alumno es sujeto de aprendizaje no objeto de enseñanza que vuelvo a repetir puede haber momentos que haya objeto de enseñanza cuando sirva para aumentar su experiencia no para compartirla con lo cual predominantemente se monta el sujeto de aprendizaje a ver déjenme link es que no tengo un link aquí que es ah bueno es lo que está explicando o sea conocimientos sólidos bueno lo de la comunicación el tema distancia presenciales nosotros en Europa ya saben ustedes que el crédito vale 25 horas pero de clase son 9 el resto son semipresenciales o virtuales para trabajar el tema de la tecnología de ahí nace la ola inversa todo ello como metodología actualmente que los chicos estamos experimentándolo este año y bueno funciona bastante bien bueno trabajo autónomo la capacidad reflexiva y también conocimientos por supuesto estamos en que el alumno es sujeto de aprendizaje pero no es lo único claro si queremos maestros que colaboren si queremos enseñarles a que el maestro a veces yo digo el mejor maestro que te va a ayudar es otro maestro no un inspector ni un asesor ni un profesor ni un profesor universitario será otro maestro con lo cual esta idea de que con lo cual siempre una norma básica de la formación inicial es que siempre que hacemos una clase o trabajamos con los alumnos se crean estructuras de participación y diálogo ¿qué significa? ¿trabajo en grupo? por supuesto pero no únicamente eso la participación y diálogo significa el clima que yo monto el equivocarse el aceptar las preguntas de cualquier tipo sin ponerlos en evidencia el respetarles esta idea de yo creo estructuras de participación y diálogo creo un clima de respeto y que si tú preguntas yo te respeto y tú me respetas además podemos participar en grupo podemos discutir podemos decir lo que pensamos atención esto es lo que se habla hoy día como crear estructuras de participación y diálogo recuerden que esto se basa sobre todo en la teoría feiriana también el tema dialógico de Feir el diálogo en la pirámide del conocimiento mañana se lo voy a enseñar el diálogo está de lo más alto en retención de conocimiento y cuál es lo más bajo en retención de conocimiento el oír a un profesor y explicar hasta el 5% de retención de un alumno mañana lo comentaremos en la metodología y la tercera que es importante es alinearse constructivamente atención aquí ¿qué significa? primero el método forma parte del contenido el método forma parte del contenido esto es fácil de entender es tan importante tú como profesora de magisterio lo que dices que cómo lo haces y cómo lo dices o sea el método que tú utilizas forma parte del contenido antes no el contenido es importante sí pero el método es tan importante como contenido por eso el método esto es interesante y proviene del mundo anglosajuan pero es verdad el método que utilizamos en magisterio será fundamental me importan los abogados los médicos los ingenieros hablo de magisterio el método que utilizamos nosotros es fundamental porque formamos futuros maestros y maestras con lo cual ellos nos verán cómo actuamos con el método forma parte del contenido cosa que dicen no, no yo explico didática a las sociales explico didática y cómo lo haces no les hago leer un texto después unas prácticas y qué metodología utilizas no yo metodología le hago leer unos textos le hago unas prácticas muy bien el método es fundamental cómo este chico o esta chica llegará a explicar sociales cuando vaya a la aula con el texto con las prácticas vale alinearse constructivamente es lo siguiente no lo voy a proyectar cómo estamos lo proyecto no vamos tarde cinco minutos vamos tarde es muy fácil nos obligan la universidad a poner competencias objetivos bueno pueden poner en internet alineamiento constructivo o alineamiento educativo lo van a encontrar resulta que yo pretendo que analicen que sinteticen que comprendan que la apliquen y después hago actividades de aprendizaje y actividades de evaluación que lo que hace es repetición memoria y copia vale chicos estás desalineado como profesor ¿me han entendido lo que es el concepto de alineamiento constructivo? esto es de Gips un autor lo pueden ustedes buscar en internet y alineamiento constructivo o educativo es yo pretendo una cosa y mis actividades de aprendizaje y de evaluación consiguen otras nuevamente repetir copiar y memorizar toma ya entonces claro estás desalineado no aprendes ya acabo es que me tenéis frito bueno no hago los links bueno voy acabando voy acabando la conciencia del conocimiento el currículum la pérdida del monopolio del saber a ver hoy día vivimos una realidad compleja el saber absoluto no existe está en la red ya no somos no tenemos monopolio del saber con lo cual tenemos la tecnología y más lo dejo aquí como reto la pregunta clave que tenemos hoy día en el campo de la formación que es una pregunta que hacemos con los decanos que conocimientos son relevantes o sea que tenemos que enseñar a un maestro la tendencia europea es reducir la carrera a tres años y dos de máster ¿por qué? porque la idea en los sajones es un currículum intensivo poco y bien y el currículum latino es extensivo mucho y mal perdón es verdad entonces claro esto cuesta mucho cambiar la mentalidad en España y dice no, no, no de cinco a cuatro y no, no al revés porque en cuatro me he metido lo mismo que cinco y si bajamos a tres me meteremos lo mismo que cuatro con lo cual es mejor dejarlo así pero en principio es una cultura de currículum intensivo todo el mundo tiene que decir lo suyo ahí extensivo cuando realmente la cultura es menos cosas y mejor hechas y que les sirvan para construir conocimiento posteriormente bueno va venga nada voy continuando romper la simplicidad para pasar a la complejidad o sea romper la cultura de la ilustración porque lo que estamos enseñando las normales o en facultades es aún la cultura de la ilustración la que nos inocularon en la escuela nosotros y en las universidades que es no hay contexto hay redundancia expositiva no hay homogénea es homogénea la enseñanza no es diversa la reducción es individual cada alumno aprende a su forma este es tonto saben que el nivel profesor nivel 1 es la culpa es del alumno con lo cual son buenos y malos aprobados y suspendidos cuando el nivel 3 de profesor es no qué son mis alumnos sino qué hacen mis alumnos esta es la que está basada en el aprendizaje el nivel 1 es qué son mis alumnos buenos y malos vale aprobados y suspendidos la culpa es de ellos no 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 el nivel actual es no 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 qué son tus alumnos qué hacen tus alumnos y ahí está el tema del aprendizaje bueno voy saltando rápidamente fíjense el concepto que decía de la colaboración es la lo que dice Gereris la colegialidad participativa que aprendan a participar las tres C's que se llama un maestro de saber conocimiento ha de tener contacto contexto trabajar en un contexto determinado y compromiso no se puede ser maestro hoy día se tiene un cierto compromiso de cambio educativo de la vida social la vida de los demás luchar contra las desigualdades apoyar la justicia social enseñarles a los chicos que no peguen las mujeres la ciudadanía paritaria la ciudadanía democrática a respetarse a los demás la solidaria todo esto que en las escuelas enseñamos esto es importante para nosotros que aprendan esto y esto es el compromiso el compromiso bueno venga lo de las prácticas es muy alto esto ya lo he explicado lo de las prácticas me he saltado porque ya he explicado anteriormente pasar de la práctica de contextos laborales a la práctica reflexiva a la práctica reflexiva como eje del currículum o sea luchar contra la racionalidad técnica que nos ha invadido durante 150 años y que aún perdura bueno este día sería desarrollar el espíritu crítico el espíritu crítico y la tolerancia profesional porque el espíritu crítico no significa no criticar los poderes sino respetar a los demás y esto le aplicamos el concepto de tolerancia profesional en las investigaciones comprobamos perfectamente de que si una escuela no funciona a veces no funciona porque no son tolerantes con los compañeros o sea debemos decir nosotros vendemos que han de respetar la diversidad y los maestros entre ellos no la respetan ¿vale? esto se llama Jerez lo llama balkanización recuerden balkanización con lo cual una cosa que introducimos es la idea de la colaboración con tolerancia profesional hay que respetar a todos la gente es rara maniática se hace mayor tiene muchas diferencias hemos de respetar eso y esto es tolerancia profesional recuerden en la investigación actualmente se demuestra que en las escuelas que no son tolerantes no hay innovación educativa están todos medio peleados y se llama balkanización porque no saben porque están peleados no lo saben no lo saben pero están peleados bueno el tema de la resiliencia lo he introducido porque es nuevo es trabajar proyectos con ellos pero bueno lo dejo correr porque me están dando presa bueno para acabar se acaba la formación del profesorado para mí tiene que de primero más comunicación entre ellos sistema relacional trabajar la identidad de maestro y la persona empoderamiento trabajar la identidad que está muy diluida hoy día muy diluida la segunda bueno motivarle o sea posibilitar que en el fondo trabajar en educación es trabajar por un trabajo muy importante porque tú serás el primer ciudadano de la república un maestro es el primer ciudadano de la república aunque el gobierno no se lo crea ha de luchar por ello y de luchar pero este día de decir no, no, no tenemos que rearmarnos profesionalmente y moralmente como sujeto individual y colectivo un filósofo muy conocido español decía los maestros tenéis que ser intelectuales colectivos que es lo que intentamos nosotros en el foro de Sevilla por otra política educativa que hemos aglutinado a mucha gente durante años para que el gobierno no haga nada casi sin consultarnos porque si no le montamos un pollo claro el hecho de que hey aquí están sindicatos movimientos de maestros hay todos los movimientos de España hay todas las universidades hey vigila porque te sacan en las redes sociales te ponen y esto le molesta mucho al gobierno y hoy día tenemos todas las redes sociales a nuestro trabajo en un momento determinado podemos difundir un mensaje por miles de personas y de movimientos con lo cual esto es que lo aprovechamos antes no lo teníamos y el tema este de trabajar la colegialidad y las dinámicas colectivas bueno a ver si se oye a ver funcionará no funcionará el vídeo importante como maestros es una tarea que no le han enseñado a nadie que es enseñar a pensar a reflexionar a criticar y este es un texto muy interesante que bueno no puedo pasar porque veo que no está bueno para acabar venga no que no ha acabado joder a ver venga me están bocoteando alguien no no es un tema de Pablo Freire acabemos con citas la afirmación que las cosas no pueden ser de otro modo es odiosamente fatalista pues deceta que la felicidad pertenece solamente al que tiene poder y otra que me gusta mucho es señores que tengamos entonces suerte para quienes en el año 2050 cuando posiblemente reunidos en este mismo espacio de Bogotá analizando el mismo tema sobre la formación que es recurrente recurrente inventamos la pólvora cada dos por tres pueden afirmar todos los que estamos aquí en este proyecto supieron arriesgar creativamente en momentos que no era tan fácil hacerlo supieron en momentos de una gran confusión y múltiples opciones por ello hoy los del futuro nuestros alumnos que tenemos ahora profesores y profesoras del futuro podemos trabajar de forma más adecuada y clara en la escuela y tener una sociedad muy justa muchas gracias compañeros que os vaya tenía más cosas pero bueno no, bueno dejamos las preguntas seguramente tendrán muchas preguntas efectivamente el doctor Invernón es muy provocador mañana tienen una sesión con él así es que yo creo que tendrán oportunidad de comentar las dudas que tengan y ahora solamente vamos a darle van a dar una información sobre la formación es muy breve solo para informar que después de los debates que hubo en Buenos Aires sobre cuál sería la propuesta de formación recordáis algunos sí otras personas no estaban y había propuestas con diferentes módulos entonces lo que finalmente se va a hacer es lo que hay aquí a continuación pasamos de la justificación y de la orientación metodológica porque es muy tarde y simplemente decir que lo que haremos esta tarde mañana martes y el miércoles por la mañana son hasta cinco talleres presenciales que son los que seguramente ya tenéis en el programa dos esta tarde el taller uno y el taller dos la contextualización de la práctica pedagógica en América Latina a las dos y media si no me equivoco y a continuación después de un breve receso ¿verdad? ya habrá café o algo así análisis y reflexión de la práctica pedagógica del formador fundamentos pedagógicos eso es lo que se hará esta tarde mañana por la mañana modelos pedagógicos y perspectivas didácticas en la formación inicial como enseño y mañana por la tarde pedagogía emocional y trabajo colaborativo en la formación y el miércoles por la mañana reconstrucción y reorientación de la práctica pedagógica con esta propuesta entendemos que se han integrado algunos de los elementos de la propuesta original y que también es fruto recoge o sea lo que se ha intentado es que que sea lo más comprensiva posible de las diversas propuestas que se hicieron que estaban recogidos en los acuerdos de la reunión de Buenos Aires ahora bien aquí no se aclava todo sino que estos son los talleres presenciales ahora bien la formación continuará a través de otros temas o módulos complementarios a través de plataforma Moodle no sé si todo el mundo está dado ya de alta bueno pues se irá dando de alta y de momento hay abiertos y se han colgado algunos no muchos materiales se irán complementando y se hablará supongo en la reunión de coordinación en algún momento al menos cuatro módulos uno primero sobre planificación de la formación otro sobre la estructuración de las sesiones formativas un tercero sobre aprendizaje participativo y colaborativo y un cuarto sobre evaluación de los aprendizajes recordar hay más sí pero algunos de los que están sí que hay más son algunos son los tienen los materiales de la formación presencial que les acabo de decir en realidad hay estos perdón porque del tres se pasa no se pasa al cinco se pasa al cuatro pero bueno por lo tanto hay los cinco presenciales más estos otros y veremos si se abrirá algún otro y finalmente el tercer elemento digamos que el plan institucional de formación del proyecto Twin se compone de esos tres elementos formación presencial formación no presencial a distancia a través de Moodle y eso se completará con los que no están todavía decididos por lo tanto es a concretar otros temas u otros módulos a través de MOOCs los que hay aquí no quiere decir que sean los que efectivamente se van a hacer hemos recogido aquí las propuestas que surgieron de la reunión de Buenos Aires por lo tanto a concretar todos pero recordad que surgieron aula inversa gamificación algunas cuestiones sobre tecnologías aplicadas a la formación y otros posibles y ya está lo único que queríamos era muy brevemente contextualizar porque ya esta tarde nos dividimos y los que vayan a formación que sepan que hay la parte de formación presencial más lo otro más lo de los MOOCs que se acabará de definir Bueno muchísimas gracias a todos los asistentes hasta aquí va la jornada abierta del Seminario Internacional Twin